Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar por aquí un día más, ¿qué tal? Ludu Fercho, bienvenido de nuevo, Diego Ortega, Adrian Rodri, buenas tardes también, buenas noches, perdón, Alejo, buenas noches, Marcoria, Quexpinitas, Ey, Andrés, MTG Toras, ya te he apuntado, ya estás en la lista para jugar hoy, Kinos84, gracias por ese follow, bienvenido, Dan La Sombra, Pietro Crespi, Luis Rec, muchas gracias por estar aquí también, Puffo, Hi, 9001, Marquete, buenas noches, y Volk, madre mía, pedazo de raid, muchísimas gracias, Volk81, compañero del Team MagiBlogTK, que nos hace esa espectacular raid, buenas noches, Volk, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido el directo? Bienvenidos todos los que vienen de parte de Volk, muchísimas gracias, Gracias, y Anónimo, buenas noches, Domingo, saludos desde Monstruos, ya sabemos quién eres entonces, Nanito Picolini, muy buenas noches, Nipug, gracias por ese follow, bienvenido, ey, un saludo a todos, Celta, Draco, buenas noches, Magikark, bienvenida, buenas noches, Diego Ortega, te agrego, aunque ahora todo el mundo está entrando, todo el mundo está saludando, así que pido disculpas si no saludo a alguien, porque es que hay muchísimos, muchísimos mensajes en el chat, como hacía tiempo que no había tantos, eh, el chico Gengar, buenas noches, Tornatore, buenas noches también, Diego Habao, Evil Try, Humaneux, Macarm, ¿qué tal? Bienvenido, Alex Top Gun, estaba por aquí también, Jesús, Jesús, muy buenas noches, y José Castro, que nos saluda con la carta de Carlton Banks, muy buenas noches, ¿qué tal, José Castro? Quinos, gracias por el follow, ey, Evil Try, Brawl, estándar, te agrego, ¿vale? De momento, la lista de espera la tenemos más o menos así, de momento, ¿vale? José Castro también te agrego a la lista, vale, ahí estamos, buenas Dino, buenas Volk, ¿qué tal? No, no, no he hecho transición, lo he estado trasteando de Volk y al final no he conseguido meter transiciones nuevas al canal, porque no he conseguido que me quedasen bien y entonces lo he dejado sin meter. Jami HXC, buenas noches, Eldar, ¿qué tal? Bienvenido, y Francisco también, buenas, ¿cómo estamos? Danmiatán, un saludo enorme, me alegro de verte por aquí. Lukafe, buenas noches, Marto, también buenas. Erika, un saludo enorme, un beso enorme para ti, Erika, buenas noches, gracias por estar por ahí viéndonos. Vamos a ver si lo pasamos bien hoy, vamos a ver si le pegamos una buena paliza a tu padre también, si quiere echar una partida. Vale, Dinom, te agrego, Brawl histórico con Dinom, perfecto. Vale, así está la cosa, ¿de acuerdo? Ahora mismo, de gente, y buenas noches, Oswite por aquí, creo que había alguien retándome, ¿no? El reto ha desaparecido, alguien me estaba retando, creo. Así que bueno, vamos a empezar con Andrés, Andrés, te voy agregando, me aceptas, me retas y jugamos. En principio jugamos estándar, ¿vale? Al mejor de una partida, siempre jugamos al mejor de una partida. Y funcionamos de la siguiente manera, me ponéis vuestro código de jugador en el chat, os agrego la lista de espera y vamos un poco en orden de la lista, ¿de acuerdo? Andrés es el primero, que era el primero en poner su código de jugador. Ey, Irkaren, muchísimas gracias por esa suscripción a primer mes a través de Twitch Prime, se agradece un montón. Te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica, de regalo en tu cuenta, ¿vale? Un segundito, a ver si te lo puedo dejar. Oh, está fallando Streamluts justo ahora. Es el mejor momento para que me falle Streamluts. Vale, pero como lo mismo no tienes cuenta, te lo dejo en ta... Luego me pongo en contacto contigo para hacerte llegar el cofre. Ey, enhorabuena. Salud enorme, la familia Sanz. Volk89, te queda su amor. ¿Cómo? No he entendido muy bien el mensaje. Pero bueno, Volk, muchas gracias por ese mensaje. Sunwolf, te agrego la lista. Ahí estamos. Por cierto, y buenas noches, ¿no? Ah, bueno, es Puffo, es Puffo, Puffo es Sunwolf. Vale, perfecto. Y Karen, luego te doy un cofre de Streamluts, ¿vale? De agradecimiento, pero como creo que no tienes cuenta de Streamluts, me pongo en contacto contigo para hacértelo llegar. Kino os dice, he llegado a Mítico con tu mazo de elfos. Muy agradecido, eso sí, con sudor. Me alegro, enhorabuena. Es un buen mazo. Lo que pasa es que el metajuego ha cambiado y se han puesto muy en contra de los elfos, por eso has tenido que sudar sangre ahí. Naila Eki, muy buenas noches, bienvenido. Vale, MH7 Lucky, buenas noches también, te agrego por aquí. Venga, vamos a empezar a jugar, que no quiero que la gente esté esperando aquí tres horas. Vamos a jugar con Daniel, que me está retando. En principio jugamos estándar. Y Cromo, canjea la carta de hoy no podremos jugar. Ah, Magic Arena aún no me va, lo siento mucho, Cromo. Vas a tener que formater el ordenador, ¿eh? Vale, ya está, este mismo. Como digo, jugamos Best of One siempre y, salvo que digáis lo contrario, jugamos estándar. O sea, si queréis jugar otro formato tenéis que ponerlo en el chat. Si no, cuando ponéis el código, ¿vale? Como ha hecho, por ejemplo, EvilTry, que junto a su código ha puesto Brawl estándar, y Denome, que junto a su código ha puesto Brawl histórico. Si no, jugaremos directamente formato estándar, ¿vale? Por cierto, otra cosa. Andrés, que es MTG Toras, te he mandado solicitud de amistad, me aceptas y me retas. Ese es el sistema, ¿vale? Me ponéis el código, yo os agrego como amigos, me aceptáis y me retáis. Ay, estoy jugando histórico. Espérate. Con Daniel, me he equivocado. Estoy jugando histórico. Es que me he equivocado. He cogido el mazo de histórico. Me he liado. Ah, mira, MTG Toras, Andrés quiere histórico. Vale, lo apunto. Tiene un problema, de todas maneras me voy a jugar otra vez con Daniel. Daniel, si me estás oyendo, que sepas que ahora te reto yo a ti otra vez, que, perdón, que me he equivocado. Ey, buenas, Lungothrin, buenas noches, bienvenido. Le he reto yo otra vez. Es que me he equivocado de mazo. He cogido un mazo de histórico sin darme cuenta. ¿A quién? 314, buenas noches. Hacía tiempo que no tenía por aquí. ¿Cómo estamos? Ramisukin, buenas noches. Bienvenido también, Juanan DC, buenas noches. Kenzo UCL, bienvenido ahí. Yubiyabi también, muy buenas. Bueno, y muchas gracias a todos los que estéis entrando en directo porque sois muchísimos. JJ, gracias por ese follow, bienvenido. A ver si Daniel no me acepta. Si Daniel no me acepta, cancelo y voy a por Andrés. Lo siento, Daniel, si me estás oyendo es que me equivoqué de mazo. He tenido que cancelar y volver a entrar. Ah, mira, ahí está. Mazo de estándar. Es que no sé qué mazos son de estándar. Sí, sí, lo sé porque les pongo H a todos los de histórico. Si no, no lo sabría. O sea, ¿la monogreen Toski la tengo montada de estándar? No, yo creo que no. Venga, esta misma. Buenas, Javilach, ¿qué tal? Bienvenido. Tengo los mazos un poco desordenados, como lo veis ahora mismo. No sé qué mazos de cada formato. Ey, Irving, buenas noches, ¿qué tal? Me alegro mucho verte por aquí también. Buenas noches. Bueno, buenas tardes para ti. JJ, bienvenido. ¿Me puedes recomendar tanto un mazo de estándar y uno de histórico, please? Te voy a dar un mazo. Te voy a hacer un dos por uno, mejor dicho. Tienes laboros ciclo, el mazo de ciclo, que está funcionando muy bien en estándar y también es bastante viable en histórico. Vale, ya te he recomendado un mazo que te va a ir súper guay. Matamos dos pájaros de un tiro con laboros ciclo. Buenas, Darcep, ¿qué tal? Bienvenido. Dice Dinom que es distinto el marco en los mazos de histórico. No es distinto, es el mismo. Cuando estás en el selector de mazo, es el mismo. Además, una cosa que hemos comentado ya muchas veces. Es distinto cuando estás editando el mazo, pero cuando estás seleccionándolo para jugar, el marco es el mismo, es el problema. Bueno, nos pone un bloqueador y molesto. A ver, ¿quién me está por aquí retando? Vale, Andrés es MTG Toras, que es el siguiente en jugar, ¿de acuerdo? Espérate, no he jugado todavía ningún maná rojo. A ver, no hay... O sea, juego antes de atacar porque me da igual. Nos va a bloquear, supongo. Es una Blink, ¿no? Una Azorius Blink parece que está jugando Daniel. Dice Himanleux que Simic Flash sigue siendo un mazo interesante. Y es cierto, ¿eh? Simic Flash en histórico... Yo lo estuve probando hace un tiempo y no iba mal del todo. No es que sea una maravilla, pero no va mal del todo. ¡Ey, Cazas y Hanzo! Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a atacar primero. Ojo, que pegamos de 6 aquí. A ver, IMPAR, PAR... Bueno, vamos a ver qué ocurre. No tenemos el segundo maná rojo para jugar el dragón el siguiente turno, pero sigue siendo un buen turno. Nandy, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Levia, buenas noches. Ahí va. ¿Tiene una carta profetizada? No la he visto. Me ha timado. No he visto la carta profetizada. Pensaba que no tenía ninguna carta profetizada. Menudo, tío. No la he visto. Casi no se diferenciaba. Si lo hubiese visto no habría jugado el bicho, ¿eh? Me lo habría guardado. Me siento un poco timado, la verdad. A ver, Andrés, quería jugar formato histórico, que no se me olvide, que no me líe. Vale, juego con Andrés, que ya estaba ahí esperando hace un rato, pero está jugando histórico. Ah, no, esto está en estándar. No me acordaba de esta carta, está en estándar, es cierto. He dado por hecho que es histórico el nueve vidas, porque es una carta que se juega en histórico. En estándar no la he visto jugar nunca, es la primera vez. Duosinho, buenas noches, te agrego a la lista, ¿vale? Y Shus Michael, buenas noches también, ¿qué tal? La lista está ahora mismo tal que así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Lo podemos proteger. No sirve de mucho, porque en total tiene un nueve vidas. Hay que pegar muchas veces. Hay que pegar muchas veces para quitarle todas esas vidas, o sea, estas nueve vidas que tiene en total. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué sale de ahí. Bueno, no está mal. De hecho no está nada mal. Vamos a pegar. Tenemos un montón de mana en el pool, por cierto. Podríamos haber jugado a los posaderos, pero me los he guardado. Buenas, Quinto, ¿qué tal? Bienvenido. Itelias, también buenas noches. Y Arcader, bienvenido. Darce pregunta que cómo va la lista de la lista va así. Estoy jugando con Daniel, que estaba en mi lista de amigos. Me ha retado directamente, porque la gente que está previamente en mi lista de amigos tiene siempre prioridad. ¿Vale? Esa es la razón. Moser, buenas noches, bienvenido. Maltaus, también bienvenido. Irving dice que tiene problemas con internet. Reinicia el router, a ver si conseguimos jugar, ¿no? Adrián Rodri, buenas noches. ¿Merece la pena Historic Anthology 4? Yo diría que sí. Si juegas habitualmente y quieres las cartas, cómpratelo y ya está. Tendría que haber jugado a los bichos ahora que lo pienso para hacer más daño al 9 vidas. Me podría pensar subir incluso el enfrentamiento de los escaldos ahora que lo pienso. Claro, tendría que haber jugado a los bichos. No sé por qué no se me ha ocurrido. Vale, lo hacemos ahora. Vamos a robar unas cartitas. Fresquiviris, fresquiviris. Da igual cuánto peguemos con el dragón, ¿vale? Porque tiene 1 de vidas. Así que voy a repartir los contadores. Estoy jugando los hechizos antes de atacar para poner contadores. Aunque ya digo que es totalmente irrelevante. Buena, ¿por qué? ¿Qué tiene de bueno? Tendría que haber petado el pasaje de leyenda antes de atacar, yo creo. Vale, él necesita un removal masivo. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que con el removal masivo... Con el removal masivo dice impar y nos mata todo. Y se acaba la historia. Así que lo mismo nos compensa... ¿Qué ha hecho? Nos lo exilia... Y nos deja un 4-4. O sea, nos quedamos más o menos igual. Lo podemos subir a la mano. Lo vamos a subir a la mano para poder jugarlo con prisa el siguiente turno. El 4-4 no se va a poner porque falla el hechizo. Y tendría que haber jugado esto antes... Haber sacado el mana... Haberlo jugado cuando estaba el dragón en mesa. Pero no me he dado cuenta. Así que pasaremos el turno y ya está. Tenemos muchísimo mana. Tampoco va a haber mucha diferencia. Con el pisotón se ha cortado lo del 9 vidas. Dice Jesús La. ¿En serio eso funciona así? A ver, que no había leído ni el texto. Ah, vale. Pues sí, sí. Pone prevén el daño. No lo había leído. Si lo llego a saber lo habría hecho antes. Pero por no leer el texto... Pues eso nos podría haber puesto en... Haberlo matado incluso casi, ¿verdad? Venga, vale. Vamos a hacerlo. Entonces somos letales este turno. Entonces somos letales. Hacemos el dragón. Jugamos bichos, por ejemplo. Da un poco igual realmente, sí. Porque... Esto dentro del turno, ¿no? Le tiramos el gigante aplasta huesos. Contador aquí. Y ya está. O sea, no hace falta ni que lo haga. Ya lo puedo hacer como quiera. Vale, así queda bonito. Ah, pues no sabía esto. Es que soy muy manco. No sabía que ponía... Que se previene el daño en el 9 vidas. No me lo había leído nunca, la verdad. Así que ese es el truco. Simplemente con un pisotón se corta el 9 vidas. Bueno, pues nada. Buena partida. Bien jugado. Y habíamos dicho que íbamos a jugar con Andrés. Que es MTG Toras. Que ha dicho histórico. Ahora sí. Voy a jugar el mazo de Dead Shadow de histórico. Quería jugarlo. Y luego Rouget y luego Erika. Que también está aquí retándome. Por cierto, Rouget y Erika, si me estáis oyendo. A veces Magic Arena borra los retos. Si veis que no aparecéis aquí, me volvéis a retar. ¿De acuerdo? Saléis... Mira, ya los acabo de borrar. ¿Lo veis? Cuando empiezas una partida, los borra. Así que Rouget, Erika, si me veis, volver a retarme. Para que no se pierda la partida y podamos jugar. Vale. Vale, esta mano es buena. Tengo que ir borrando gente de la lista de amigos. Porque es que tiene tope de 200 personas solamente. Y al final se me llena completamente la lista de amigos. Con la bestia buscada también, ¿verdad? Dice Jesús Laa, efectivamente. Sí, a ver, no, es evidente. O sea, lo que no sabía, lo que no había leído yo. Era que ponía... Las nueve vidas, me había leído que ponía... Previene el daño. Entonces, claro, con cualquier carta que diga que no se puede prevenir el daño, pues ya está resuelto el problema. Hay muchas, ¿no? Buenas, Corvus Mare. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo se invierte por aquí? Una alegría. Nox Game, buenas noches. Sí, efectivamente. Wizards of the Coast no saben contar más allá de 200 cosas. En general. ¿Qué tenemos por aquí? Uh, mucha cremita. Nada, vamos a quitarle una carta de la mano. Y tenemos el solicitar este fama, ojo, para seguir quitándole cartas de la mano y haciéndole daños. Una tierra, pues son tres dañitos extras. Este mazo ahora mismo es el mejor mazo histórico, ¿eh? La Rakdos, Arcanist con Sombra de la Muerte. Lo que pasa es que flojea, flojea contra mazos agresivos. Pero, ah, mira, es una especie de mirror, pero con tramazos de control es una locura. Es una maravilla. Nos hemos robado los cuatro croxas. ¡Ojo! Este bicho es un peligro, ¿eh? Yo ataco porque me interesa que mis bichos se mueran, simplemente. Me podría haber quedado bloqueando a su 4-4. Los cuatro croxas, póker de croxas. Poca cosa. Nah, poca broma. Bueno, como me acuerdo de que rojea me estaba retando y erica también me acuerdo que me estaban retando, ahora los reto yo a ellos. Ha sido duro quitarle toda la mano a base de croxas, le quedan ocho de vida. ¡Ey! Laplaz, laplaz TF. Muchísimas gracias, segundo mes seguido de suscripción. Repitiendo un mes más, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por el apoyo y por la continuidad, te dejo un cofre de Stream Loots, de la colección básica en tu cuenta, como regalo. Muchísimas gracias. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema. Voy a jugar esto como 1-1. Es poca cosa. Y vamos a jugar otro croxa. Y esto vuelve a crecer, claro. Vale, pues nos tenemos que quedar bloqueando con nuestros 2-1-1 contra su 8-8 y su 5-5. Roten, muy buenas, bienvenido, un saludote. Y Canchek, también buenas noches. Parly Salva, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a toda la comunidad, a toda la pandillita que estáis ya por aquí, apoyando como siempre al canal. ¿Esto funciona? O sea, este bicho sobrevive si me como 8, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sobrevive mi sombra de la muerte, ¿verdad? Voy a probarlo. No estoy seguro. Vamos a ver si funciona. Ah, nos pilló. El otro día pasó. Ey, Mauricio, buenas noches. Sí, efectivamente, lo estaba comentando a Mauricio en el chat. Nos pilló, nos pilló. Yo creo que ya no podemos aguantar esto. Demasiado croxa, como podéis ver. No era el mejor robo contra él, los 4 croxas. Sin nada, no hemos robado nada de interacción, ¿no? No hemos robado nada de interacción y nos morimos. Buenas noches, Buenas noches, Juan Tamanía. Bienvenido, Podemos. Con este, que es un 9-9, bloqueará su 12-12. Fijaos una cosa. La partida la podríamos haber ganado muy fácilmente. ¿Y sabéis cómo? Simplemente con un reclamar al primogénito. Juegas el 9-9, reclamar al primogénito y atacas. Le quedaban 8 y le matabas. Este mazo pega unos atracazos. Claro, tiene que salirte algo. Es que no nos ha salido nada. O sea, no hemos jugado nada. Nada del mazo prácticamente. Han salido solo croxas. Pero claro, los croxas sin interacción, sin presencia en mesa, pues no sirven de nada. Buenas noches, Rouget. Me alegro mucho verte por aquí. Me imagino que Rouget, como no ha dicho nada, estará jugando estándar. Voy a jugar el mazo orzop de Ángeles. Taipo, muy buenas noches. Que nos saluda desde... ¿Portugal? ¿Per? ¿Puerto Rico? No sé. Buenas noches, Gustiber. Bienvenido. Puerto Rico. Vale, vale, perfecto. Pues bienvenido desde Puerto Rico. Taipo, bienvenido. Vamos a jugar contra Rouget. Rouget, buenas noches. Si me estás oyendo. Si me estás oyendo, no me mires la pantalla. No me hagas mucho ghosting. Vamos a ver qué juega Rouget. Vale, una monorred. Si juego una monorred de verdad, en serio... Lo tenemos difícil para sobrevivir, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo. Diferent Training, buenas noches. Bienvenido. Dices Fit Different Training. A ver, esto es interesante. Solo decirte que gracias a tu serie de cómo empezar en Magic después de una semana que llevo jugando, ya he llegado a diamante con los ciclos. Enhorabuena, me alegro mucho. ¿Qué pasa de mazo? No, Rouget está jugando una locura. Como no podía ser menos. Rouget siempre juega locuras. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Ahora que podemos cortárselo. Es un mazo de unos unos. Oh, es un mazo de party. Y Bigfoot, muy buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? Me alegro mucho verte también por aquí. Vamos a quitarle el que da party. Buenas noches. Y Picolanza también, buenas noches. Sí, el mazo de ciclo. Y además te sirve también para histórico. Ahora han sacado un par de cartitas para histórico. Se ha toqueado un 1-1-1. En lugar de jugar esto. O sea, que espera como una especie de... Él espera algo, en plan combo o algo así. Me imagino. Debe de jugar alguna especie de combo o algo. Porque este cuando entra en juego. Da un manar rojo por cada criatura de la party. Tiene guerrero. Tiene bribón. Y tiene hechicero en mano. Adivina uno. O sea, es Naya party. Lo que pasa es que, a ver. Le han salido 4 bichejos. Y ya está. Un poquito escaso. Y encima ataca con los toque mortal. Que obviamente me lo tengo que comer. Este mazo no es bueno, por cierto. Por si os lo estáis preguntando. El mazo de ángeles no es bueno. Pero no voy a dejar de intentarlo. ¿Sabes? O sea, el mazo no es una pasada. No es una locura. No es buenísimo. Pero hay que intentarlo. Ya digo, hay que lucharlo. Buenas noches, meser. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por cierto. El martes. Este martes. Ya no atacan. Y con los toques mortal. Qué raro. Yo pensé que iba a atacar con los toques mortal. Puedo matarle los bichos estos. Pero no. Lo que voy a hacer es atacarle a él. Porque estamos más cerca de ganar la partida atacando que... Ah, bueno. Puedo girarlo ahora. Venga, va. Nos cargamos uno de ellos. Que tienen... Si el martes sale Magic Legends. Sale a las 6 de la tarde. El martes. Y lo voy a jugar aquí en el canal. Ese día, ese martes, va a ser un día especial de Magic Legends. Y ya sabéis que el Magic Legends es el RPG, el ARG inspirado en Magic, ¿no? O sea, un juego de rol de acción inspirado en Magic de Gathering. Pegó 16. Volando. Vale. Pim, pam, pum. Y Omega... Omega Mag. Omega Mag. Gracias por el follow. Bienvenido. Oh, Meser dice que a esa hora tiene clase en la universidad. Pues no vayas a la universidad. Pero ¿qué te va a aportar la universidad? Que no estudies. Estudiar no te va a llevar a nada en la vida. Quédate aquí conmigo viéndome el directo. Y Erika. Vamos a jugar con Erika que querrá jugar estándar. Vamos a jugar mazo de estándar. ¿Qué mazo? A ver, por cierto. ¿Quién dijo hace un rato que los iconos, estos son distintos de histórico de que de estándar? Le he demostrado 50 veces aquí en directo que no son distintos, que son iguales. Este mazo es de histórico y tiene el mismo circulito que este mazo que es de estándar. Vamos a jugar el mazo por los de perros. Todos los días lo digo, ¿vale? Todos los días me dicen, son distintos los marcos. Y todos los días tengo que decir que no son distintos, que lo veáis ahí, que se ve que son iguales. Rodenas, bienvenido, ¿qué tal? Si hay torabia, es lo único que me ha faltado. Ya, consejo del día. ¿Cuál creo que es el mejor mazo de histórico? La Rakdos Arcanist que he jugado antes. Creo que es el mejor mazo de histórico. Vamos a mandarle un saludito a Erika, que es la hija de Jesús. Solo en el editor son distintos efectivamente, pero cuando tienes que seleccionar el mazo, el letrerito es el mismo. Por eso hay que ponerle una H a los mazos de histórico para diferenciarlos, porque si no... ¡Ey, Bureisho! Muchas gracias por estar por aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Ya está toda mi guardia pretoriana. Buenas noches, Santiago Gainlover. También, por cierto, bienvenido. ¿Y ese mazo dónde lo busco? Exclamación mazo en el chat. Y ahí podrás ver todos los mazos que juego aquí en el canal. Exclamación mazo o exclamación deck, como prefieras. Buenas, Garrapata, bienvenido. Sí, estoy jugando contra la hija de Jesús. Muy buena jugadora, ¿eh? Salimos jugar a menudo. Qué nivelazo hay en esa familia, ¿eh? ¿Verdad? Ah, que es como Jesús me está estimando. Está diciendo en el chat, Jesús, que no es su propia hija, que no es Erika, sino que está jugando con la cuenta de su hija. Pero bueno, Jesús, ¿qué timos este? ¿Qué me estás container? Si me bloquea, me vale. Está haciendo ghosting totalmente, sí, sí. Pues eso, Magic Legends sale oficialmente el martes a las 6 de la tarde y voy a estar aquí en directo jugándolo y espero que todos vosotros también. Es un juego de rol de acción, ¿vale? Tipo Diablo. Tiene una pinta bastante, bastante, bastante buena el juego. La verdad es que no es un Diablo 3. Va un paso mucho más allá de Diablo 3. Tiene mucha profundidad, tiene un montón de personalización del personaje, de tipos de habilidades, se pueden llevar cartas que son las habilidades de tu personaje, llevaran artefactos, equipos, tiene varios tipos de pasivas. El juego es tremendamente profundo y complejo, la verdad es que es una pasada. Me resulta súper atractivo el juego, vamos, yo lo voy a jugar el martes a las 6 de la tarde, pero os tengo que decir una cosita. Ah, que es Erika la que está con la cuenta de Gesu en el chat, vale, vale, vale. Que su padre está viendo la tele, pues dile que deje de ver la tele, que se venga a ver el directo, hombre. Que estará viendo la tele que sea tan importante, la isla de las tentaciones o una cosa de esas, ¿eso existe o me lo estoy inventando? Un saludo Omega, ¿qué tal? Bienvenido. Años sin conectarme en Twitch, pero me logue para ver el canal, pues muchas gracias, bienvenido, un placer tenerte por aquí. ¿Estos perros que están atacando o perros que controle? Es que son cartas que no he jugado nunca. Cantidad de otras criaturas que estén atacando. Voy a jugar dos perros este turno y haremos winota de quinto, ¿vale? Que va a ser más bruto. Buenas noches, Milhouse, bienvenido. Bueno, pues lo que os iba a decir, que hay un pequeño secreto. El martes sale Magic Legends, pero mañana lunes va a haber un acceso anticipado especial para creadores de contenido. Así que mañana lunes, a partir de las 6 de la tarde, estaré jugando al Magic Legends. Bueno, eso sí, me mandan el acceso anticipado, porque me han dado la invitación, me han dicho, ¿estás invitado al acceso anticipado del lunes un día antes, 24 horas, antes de que salga el juego oficialmente? Lo voy a poder jugar junto a otros creadores de contenido. Y... No sé si jugar los dos perros, dos dos es... Eh, vaya sí, que pegan más. Y mañana lunes, a las 6 de la tarde, estaré jugando en adelanto en el acceso anticipado Magic Legends. Así que mañana por la tarde a las 6, pasaos por aquí por el canal que lo vais a ver, ¿no? Tiene buena pinta el juego, sinceramente. Yo creo que va a ser un buen juego. Se puede instalar ya, efectivamente, Maruandi. Maurandi, perdón, Maurandi. Se puede instalar ya, para que cuando salga el martes lo podáis jugar desde el primer minuto. Eh, se tarda un ratillo en instalar, ¿eh? Y el juego tiene ya, digo, buena pinta. Parece que no es el típico juego de Magic, que fracasa. ¿Sabéis que Magic lleva unos últimos... En los últimos años ha sacado varios juegos, ha intentado sacar varios juegos para dispositivos móviles, para diferentes plataformas, diferentes estilos de juegos. Y ha fracasado con todos, o sea, se ha comido los mocos con todos. Me imagino que lo sabéis, ¿no? Pero este Magic Legends parece que no va a ser el caso. Parece que este Magic Legends sí va a ser un... Sí va a ser un buen juego. No sé si ponerme la guinota atacando. 4-4 o este, que es un 2-2. ¡La guinota atacando! Este también mola. Es que este mazo es muy gracioso. Este mazo de perros es bastante gracioso. Es que el Oblita Reverencial es humano, ¿no? Y entonces aprovechas que llevas guinota para meterte un humano como Oblita Reverencial o el Comandante Inspirador, que también son malos. Esto es una carta mala. Igual que el Oblita, es una carta mala. Pero claro, si te los pones gratis con guinota ya no son tan malas. ¡Ey, los magios, buenas noches! Pues es un juego de rol de acción. Un ARPG que se llama. Es un juego tipo Diablo o tipo Path of Exile. Yo creo que es el nuevo Sandalar, digamos. El Sandalar que llevamos 20 años pidiendo, solo que no es de cartas puro, ¿vale? Es un juego de rol de acción. No es un juego de cartas. Pero las cartas influyen. Las cartas, tú llevas un mazo de cartas que representan tus habilidades. Y eso lo hace... De hecho, es algo totalmente novedoso. Diego, ¿estás por ahí? Diego, te agrego. Me aceptas. Me retas. ¿Vale, Diego? Eres el siguiente de la lista. Buena partida, Erika. Buena partida. Me ha salido muy bien. Me ha salido un guinot... Te he pegado. Un guinotazo que flipas. Me ha salido muy bien el mazo de los perritos. Venga, epa. Ah, mira, Diego ya me está retando. Perfecto. Vamos a ello. Estándar. No ha dicho lo contrario, así que jugaremos un mazo de estándar, ¿vale? Ah, la White Flyer. Siempre me gusta jugar este mazo. Anthony, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, el juego Magic Legends es free to play. Free to play, ya sabéis, lo típico. Con micropagos dentro, pero puedes jugar a todo el contenido del juego de forma gratuita. Y los micropagos son fundamentalmente para cosas estéticas y para el pase de maestría. Por ejemplo, hay un pase de batalla o como se llame, mensual, que te da algunos extras de... Yo qué sé. Que te acelera un poco el juego. La verdad es que no es un juego pay to win, pero sí tiene micropagos que te facilitan la vida dentro del juego. Al estilo Magic Arena, ¿sabéis? No muy abusivos, ¿vale? Y no de tener cosas del juego. En Magic Arena tú tienes que pagar para tener las cartas. En cambio en Magic Legends creo que no. Creo que las cartas te caen gratis siempre, ¿vale? Y se puede potenciar lo rápido que te caen. Entonces, no es pay to win, es free to play con pagos que aceleran un poco la partida. Esperemos, ya digo, no lo sé, ¿eh? O sea, hay ciertas cositas del juego que no han querido revelar o que no han detallado demasiado. Entonces, no sé hasta qué punto puede llegar a ser abusivo en la monetización. No lo sé. Pero como el juego es gratis, lo vamos a probar todos y vamos a ver cómo es. Así que... Warcruel dice que cree que hay sobres también. Sí, eso he leído. He leído que hay sobres de algún tipo. Por eso, me da un poquito de miedo el tema de la monetización. Esperemos que no sean demasiado abusivos con ello. Sí, por algún motivo ha petado. No te preocupes, Diego. Volvemos a jugar y ya está. Se bugueó. Acéptame el reto. Es que una vez que has salido de aquí... Voy a retar otra vez. Ahí está. Vamos a ver. Hay sobres de los que no sé si saldrán cartas realmente. Es que no sé cómo es realmente el tema de la monetización. Pero como digo, el juego Magic Legends es un juego free to play. Es gratuito. Así que es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es descargarlo o jugarlo. Y luego vemos cómo de abusivo es el tema monetario del juego. Esperemos que no sea abusivo. Esperemos que exista. A ver, que nos interesa que haya micropagos. Y nos interesa que la gente pague. Porque si la gente paga y la empresa gana dinero, pues seguirá con el desarrollo del juego hacia adelante. Y el juego tendrá éxito y eso nos beneficia. Si sois free to play, nunca tendréis que pagar nada. Y tendréis todo. Esperemos. Y los jugadores de pago, los jugadores como yo, o que si no les importa meter algo de dinero en el juego, seremos los que sostendremos la economía. ¿Entendéis, no? Eso es un poco, yo creo, la clave de este tipo de juegos. Un juego free to play tiene que ser eso. Que la economía la sostengan los jugadores que pagan. Porque hay gente que le gusta pagar por estos juegos. Y que los free to play puedan jugar gratis todo el contenido. Más o menos del juego. El mejor ejemplo posible, League of Legends. League of Legends yo nunca he metido ni un céntimo en el juego. Y tengo todos los personajes desde hace años. Nunca me ha faltado ningún personaje. Siempre lo he tenido todo. Madre mía, Diego ya me está pegando una paliza. Ya lo veo venir. No tenemos nada para matar a ese Valky. Path of Exile, por ejemplo. Path of Exile es un juego free to play. Y aún así supongo que la empresa ganará dinero con su juego. Digo yo. Hemos tenido suerte que nos hemos robado el segundo espíritu del clarín. Si no llegamos a robar esto... Ojo, que él también puede aprovechar mucho el espíritu del clarín. Y empezar a poner tokens de espíritu. Horacio Apresto, gracias por el follow. Bienvenido. Zeig, buenas noches. Dice eso, me suena a comunismo. Bueno, pues... Y eso es bueno o es malo. Bueno, pues una tiercita afuera que nos sobra. Y vamos a poner ya un tokencito. Capitalismo de bytes. Buenas, Ati Col, bienvenido. ¿Qué tal? Omega es de Venezuela. Lo dice por eso. Hablemos de comunismo. Bueno, vamos a hacer doble hechizo este turno. Tiene un mana incolor enderezado nada más. Aquí nombramos color blanco. Me gusta mucho este mazo. Este mazo es súper molón. Es súper simple. O sea, no tiene ninguna maravilla de cartas. Es muy sencillito. Creo que le voy a poner el contador al espíritu del clarín. Bueno, no sé si merece la pena. Espérate que lo piense. Merece la pena que aguante tres contra un mazo rojo-negro. No estoy muy convencido de poner ese contador ahí, pero bueno. Al menos este turno ya pegamos de cuatro. Eso ya no nos lo quita nadie, ¿no? Y tendrá que matarlo. O sea, si tiene removal, tiene que matarlo ahora. Antes de que yo enderece y pueda hacer otra vez doble hechizo, ¿no? Ahí está, mordida de alada. Me estaba temiendo la mordida de alada. Que hace tres. Oh, lleva un mazo de profetizar, ¿eh? Ah, qué caca. Le va a matar la voladora, ¿eh? Si la cosa va bien. Jaime GG, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo este fin de semana he descansado bastante de Magic, la verdad. Voy a ponerle el contador al clérigo y voy a atacar, ¿eh? Porque así atacamos con dos en lugar de solo con uno. Efectivamente, hace un rato, cuando puse el contador sobre el espíritu del clarín, ya sabía yo que era un error. Tendría que haberse lo puesto al propio clérigo del código hechizo. Vale, no bloquea. Eso son buenas noticias. Vale, pues el mazo de Diego es un mazo de estos originales. Por cierto, Evil Try. Te voy agregando, ¿vale? Me vas aceptando. Y me vas retando. ¡No! Me lo va a sacrificar, seguro, o algo así. Le queda una carta en la mano. Torna dice que el mazo Rack 2 Arcanist es difícil de jugar. Digamos que no es demasiado fácil. Pero tampoco es complicado, complicado, ¿eh? Hay que pillarle el truco al principio, saber qué es lo óptimo, qué es lo que tienes que hacer. Y nos lo devuelve después. Madre mía, me roba demasiadas tierras, ¿eh? Estoy jugando a las tierras porque él tiene croxas, entonces no quiero que me las descarte. O sea, es decir, para eso la juego, ¿sabes? Si me la va a descartar con un croxa, probablemente tiene cuatro cartas en el cementerio. Aquí lo que le ha fallado, este turno, que nos ha hecho el reclamar al primogénito, era haber sacrificado al aspirante. Si llega a sacrificar a este aspirante, nos ganaba. Pero al quedarse viva al aspirante, ya le ponemos un reloj muy fuerte con las voladoras. Y él no ha llegado a poner ni una sola vez token en mesa. Pero a ver, acabará ocurriendo. Voy a ir a ver en el disco, ¿qué tal? Bienvenido. Otra vez, nos vuelve a quitar el aspirante. La monowhite agro es una monowhite agresiva. Monoblanca agresiva. Pues un poco como la que estoy jugando yo ahora, pero supongo que es de equipos. Y life es de ganar vidas. Life significa vida en inglés, es simplemente eso. ¡Ay, no he puesto el token! Se me volvió a poner el token. Al final parece que no va a ser relevante. Al final no ha sido relevante el token que la tierra me ha despistado. MTGTRAS dice que jugó tantos la Rack 2 Arcanist que ya no le gusta. Yo como en su momento no la jugué nunca. O sea, yo tengo todas las cartas y tenía el mazo montado y tal. Pero nunca lo jugué. Entonces siempre me he quedado con las ganas. Vale, evil try. Brawl standard. ¿Has puesto Brawl? Sí, Brawl standard. Es que de standard tengo o el mazo de Yuna o el mazo de Yasharn. Vamos a jugar el mazo de Yasharn. Venga, va. Vale, José Castro. José Castro está por ahí. Te agrego, me aceptas y me retas. Y así vamos dándole fluidez al jugando con drugos. Vale, la lista de espera está así, ¿eh? Está cortita hoy la lista de espera. Buenas, ya mi Bakura. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, sí, acepto Buenas Noches Periculero. Acepto más retos. Podéis poner vuestro código de jugar en el chat y vamos jugando sin problemas. Uf, muchas tierras giradas. Tres tierras giradas, de hecho. Me la voy a quedar. No es buena mano, es un pelín lenta. Bueno, claro, dado por... Tenemos un buen link en gratuito. Vamos a aprovecharlo. La mano no era buena. Esta mano es un poquito mejor. Tenemos jugada de segundo turno. Pero no de tercero. Pero bueno, nos la quedaremos. Hay que jugar tierra blanca de primer turno y creo que vamos a jugar esta. Él juega Kenryth, o sea que lleva los cinco colores porque en Brawl tu mazo puede llevar los colores de la identidad de tu comandante. Tu comandante es una criatura legendaria o un planeswalker, ¿vale? Que tienes aparte. Entonces, la identidad de color no es el coste de aquí arriba, sino que es el color de la carta, que viene normalmente determinado por su coste, y también el color de todas las habilidades que posea. Cualquier referencia que haga a cualquier color es identidad de color. Vale, aquí me lo ha puesto bastante fácil. No podemos permitirnos esta horda de escudos tan tempranera. Esto que hace, por cierto. Vale, estaba leyendo, os lo juro. Soy así de manco. Ah, vale, periculero. No te había visto el código. Te agrego, ¿vale? A la lista. What? Ahí estás. Perícula. Vale, bien, podemos, yo creo... Podemos hacer muchas cosas. Creo que hay que cargarse los fuegos de la invención, sinceramente. Ahora que podemos con él es prevención a la muerte. A ver, si me subo esto a la mano, ¿esto funciona? Es que necesitábamos tierra enderezada, ¿vale? Para poder jugar el experimento a la muerte. Y el templo entraba girado. Así que no tenía más remedio que hacerlo de esta manera. Primero atacar, subirme tierra a la mano, jugarla. Bueno, lo sé. Lo sé porque sé que me crujía. O sea, con esta for the dimension me estaba oliendo que nos iba a crujir este turno, pero... De lo lindo. Ouch. Bueno, tampoco pasa nada porque... Vale, entonces, ahora ya sí. Ahora ya sí. Yo creo que es el turno del refugio de Fridares, yo creo. Jugamos el templo. Ponemos un primer token 2-2. Es otra tierra. Todo lo que sea en tierras está bien. Yo creo que hay que jugar a Shaya el siguiente turno. Venga, nos la vamos a quedar. No es que sea la jugada del siglo, pero bueno. Y me podría subir una tierra a la mano y jugarla luego el turno que viene con esto. Y Goku God Super Saiyajin 3, gracias por ese follow, bienvenido. Y Bexex, muchas gracias por ese follow también, bienvenido. Pregunta a qué rango eres, me preguntas a mí. Creo que estoy en Diamante 2 ahora mismo. No he jugado mucho este mes todavía. Bueno, ni todavía ni voy a jugar ya mucho este mes porque sale... El martes sale Magic Legends, así que voy a estar bastante ocupado, me parece a mí. Esto solamente funciona con tierras básicas, ¿verdad? Vale, vamos a atacar primero, espero que no me mate ningún bicho. Vale, perfecto. Entonces ahora, puedo jugar tierra básica de mi mano. Puedo poner, mejor dicho, que vamos a poner este bosque. Y ponemos otro token 2-2. Y ahora, juego tierra girada de turno. Ponemos otro token 2-2. Y ahora jugamos a Shaya. A lo mejor tiene una ira de Dios y nos lo mata todo. Pues bueno, vamos a empezar ya a poner contadores. Más uno, más uno, que ya somos letales el siguiente turno. Ahora tira ira de Dios, nos mata todo y ya está, ¿no? Pero bueno. ¡Ey, Arrast! ¿Qué tal? Ahí está. La ira de Dios del gigante Atavia de Reino. Me encanta esa ira. No pasa nada. Tranquilos. Vamos con el Yasharn. Que nos da un par de hierrocitas básicas. Un bosque y una llanura. Este gigante, si lo juega, lo podemos matar fácilmente con nuestro mata gigantes. Y jugamos tierra de turno y ponemos otra vez un token 2-2. ¡Ey, Wilson Becerra también! Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches o buenas tardes. Bienvenido. Vale. No he llegado a jugar el Kenryth, ¿eh? Todavía. Vale. Ahora tiene mana suficiente para jugarlo y darle prisa. Incluso, si quiere. Uro. Es que Uro es legal en Brawl. En estándar. Pensaba que estaba prohibido. Uy, nos da turno. Pues aquí la partida se empieza a poner muy a nuestro favor. ¿Voy a robar antes de hacer nada? Joder. Madre mía con las tierras. Todo tierras. Vamos a crear todos los dos y pegamos. Y bueno, pues es cuestión de que a tiempo, que a algún momento robemos algo, ¿no? Que no sea tierra. Si juega algún bicho gordo, lo podemos matar con el mata gigantes. Esa es la parte buena. Ey, Vexex, buenas. Dice, acabo de llegar a Platino hace un rato y juego el mazo con minero que enseñaste. Aún me quedan cartas por conseguir. Pero va muy fino. Mazo con minero. No sé cuál sería. Qué minero. No caigo ahora que me ves, pero bueno. Enhorabuena y gracias por decírmelo. Ziku, buenas noches. Bienvenido también. Mira, esta vez sí que hemos robado algo. Es un buen momento para poner contadores más uno, más uno. Bueno, se nos queda a uno y no sé si meter más bichos. ¿Cuántas iras de Dios podrá llevar él? ¿Cuántas queréis? Ahora hace ira de Dios. Ya lo verás, lo veo venir. Ah, del minero de Skirk. Claro, no caía. Entonces el mazo de Trasgos, el mazo de Goblins. Va, sí, sí, claro. Ese mazo es muy bueno, muy competitivo. De hecho, el torneo del jueves pasado lo ganó un mazo de Trasgos. Lo ganó a Monchaka y con el mazo de Trasgos. No soy muy de usar emotes, pero bueno, venga, va. Hago la excepción. Vale, sí, no, claro. Ese mazo es muy bueno, pero desde hace muchísimos años. Cuando salió el minero de Skirk, que salió en el año 2003, ya se creó alrededor de él un mazo de Trasgos que era buenísimo. En aquel momento es que era tremendo. Oye, ¿a quién le he mandado solicitud que no me ha aceptado? José Castro. ¿Tengo que reiniciar ya Magick Arena o qué? Voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Dinom, te agrego a ti también, ¿de acuerdo? Y reinicio Magick Arena. Y entre Dinom y José Castro, el primero que esté, juego con él. Porque la lista de espera está así. ¿Vale? ¡Ey, a Monchakai! Y ahí está, justo precisamente estaba hablando de ti. Ah, bueno, has escrito porque hablaba de ti, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo estamos? Espero que hayas pasado un buen fin de semana. Buenas noches, Tellero también, ¿qué tal? Bienvenido. Y Fer, buenas noches. No, no hay ningún buen mazo de Trasgos para estándar. Bueno, ni bueno ni malo, es que no hay opción de mazo de Trasgos. Vale, jugamos con José Castro, no ha dicho nada. Entiendo que querrá jugar un mazo de estándar. Buah, el mazo de runas, Naya. Buah, 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 buah. Que es una pasada ese mazo. Vale, Darce, te agrego a la lista. Ya estamos. Bueno, esta mano es bastante lenta. Sobre todo no saliendo. Vamos a hacer un mulligan. No está mal, es mejor que la anterior mano. Y tenemos los tres colores que necesitamos. Vamos a... No me quiero quitar una de las tierras, me voy a quitar una runa, yo creo. Bueno, o una runa o el enfrentamiento de los escaldos, pero creo que va a ser una runa. Vale, Omega también te agrego. Magno Jorge. Vale, la lista de espera está ahora mismo tal que así, ¿vale? Ah, sí, Canchek, buenas noches. El juego de Magic Legends sale exclusivamente en inglés. Es un desastre, lo anunciaron en español, dijeron que iba a salir en español también. Y al final, no les ha dado tiempo o lo que sea, el caso es que no sale en español. Kinos84, te agrego también, ¿vale? Aquí estás también, ahí está. You made the list. Rojo, 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 verde. Vamos a empezar con un rojo. Y luego ya veremos. Sí, Magic Legends sale el martes a las 6 de la tarde. Oficialmente, ¿vale? A esa hora, hora de España, claro. Yo digo hora de España UTC más uno. 6 de la tarde, hora de España, hora de Europa Central. Pero mañana lunes a las 6 de la tarde vamos a empezar a hacer un acceso anticipado que nos han dado algunos creadores de contenido. No sé si hay algún creador de contenido en español que tenga el acceso anticipado, no lo sé. Pero yo sí lo tengo. Sí, fair totalmente. Que este año vayan a sacar otra colección adicional a las que ya sacan habitualmente es demasiada presión para los jugadores. Yo creo que sí. Estoy ya un poquito al límite de aguantar... de aguantar la presión de The Wizards of the Coast sobre los jugadores. Vamos a meter prisa para pegar ya este turno. Nos ha matado todo lo que hemos jugado hasta ahora, ¿eh? Nos ha tirado... Bueno, solo un removal. Ah, no, nos ha tirado tres. Nos ha tirado tres removals ya, José Castro. Con su Abzan... Abzan Jorion. Oh, pero el más importante ha sobrevivido. Claro, dice Fer. Como saquen algo más, además de histórico, además de lo que van a sacar ya normal, más cosas ya me borro. Sí, la verdad es que la cosa está bastante, bastante ya peliaguda. Bueno... Este mazo de las runas no es bueno, pero es bastante gracioso. A veces ganas partidas. Y cuando las ganas, pues mola bastante. Esta va a ser difícil que la ganemos, ¿eh? Aunque penséis que... Oh, cuánta ventaja de cartas estamos obteniendo. Nos faltaba la runa de... de arrollar aquí en esta jugada. Va a ser muy complicado que ganemos esta partida porque él... lleva muchísimo removal de todo tipo y mucha ventaja de cartas. Bueno, nosotros también tenemos mucha ventaja de cartas, como estáis viendo. Nos rompe el enano. Bueno, tenemos otro. Ah, no. Sí, sí, tenemos otro, cierto. Perfecto. Pues... A lo mejor paso de jugar esta carta, ¿eh? A lo mejor aprovechamos el turno para robar más con las runas y meterle prisa, ¿eh? Y contadores. Fijaos, fijaos qué piñazo se va a comer aquí. Ojito al piñazo que se le va a comer aquí el amigo, ¿eh? O lo matamos de un golpe, ¿eh? Lo matamos casi de un golpe. Por el todo lo que reluce. No me he dado cuenta. Ah, el siguiente turno, el siguiente turno. El siguiente turno le metemos el todo lo que reluce. Es que me he flipado. ¿Sabéis lo que ha pasado? En mi cabeza he pensado que el todo lo que reluce también valía 1. Por el enano. Pero no vale 1, valía 2 y por eso no he podido jugarlo. Le habríamos pegado mucho más. Ha molado mucho el turno de tu manera. A ver, dice Iobiswil. Buenas noches, por cierto. Las cartas raras que van dando con el Mastery Pass son muy malas. Pues cosa mía, creo que son aleatorias. O sea que no son ni malas ni buenas. Son la suerte que tengas. Este turno ya somos letales, ¿eh? Tiene 14 de vida. Tiene 14 de vida. Pero, pero... Con el enano. De mi cementerio creo que estaría bien. Es que creo que en el mazo no me quedan más runas rojas. Y es la que quiero, la que da prisa. Quiero la que da prisa. La que da... Tenemos que robar tierra, ¿eh? Más uno, más uno y arrollar. Hemos robado la tierra. No somos letales de todas maneras. Con el todo lo que reluce. Vamos. Podría ser inteligente y protegerlo con la Alseide. Que es algo que no he hecho en las ocasiones anteriores. Pero es que esto mola mucho más. Es que tengo que hacerlo. Es que mola mucho. ¿Tendrá más Removalet? ¿Qué creéis? Tiene 6 de maná. Venga, va. Voy a ser precavido. No, 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 no. No éramos letales con el todo lo que le luce, ¿eh? Como no éramos letales, no merecía la pena, yo creo. Anda, no me esperaba ese bloqueo, la verdad, sinceramente. No me esperaba que bloquease así. Si le damos protección contra el blanco, se va a una de las runas, pero vamos a hacerlo. Podría haberle dado protección contra azul. Tendría que haberle dado protección contra azul para que no perdiese la runa blanca. Tendría que haberle dado protección contra azul porque nos protegíamos del Jorion y los tokens no lo mataban. Para que lo sepáis, eso habría sido lo correcto. Porque yo comento mi propia partida, ¿sabéis? Yo veo lo que hago mal y comento, no, ese jugador lo está haciendo mal. Tendría que haber hecho esto o esto. Tendría que haberle dado protección contra azul. Y no habría perdido la runa de ganar vidas que tampoco va a ser relevante en esta partida. No os vuelve a... Es que ya he dicho, lo he hecho mal, ¿vale? No tendría que haberlo hecho de esa manera, pero bueno. No importa demasiado si es que realmente esta partida... A ver qué sale aquí... Oh, cuatro tierras, qué bien. Es justo lo que estaba deseando ver. También es cuestión de tiempo que acabemos robando un... El bicho este de Eteros que recupera las auras del cementerio. Y cuando pongamos todas las auras del cementerio en juego de golpe, matamos también de un golpe. A ver, ¿qué quiere destruirnos? La Alseide. Vamos a darle protección contra Blanco. Para poder bloquear si ataca. Uh, esto sí me fastidia bastante. Y Calventete, gracias por ese follow, bienvenido. Es bastante probable que ganemos este turno, ¿eh? De todas maneras. Creo que va a sacrificar el filo con Sara de Veterano, dado que tampoco puede pasar otra tierra. Vamos a ver qué nos da esto. Vamos a ver qué nos da esto. Pfff, sigue sin salir, ¿eh? Merece la pena jugar esto, aunque esto lo sea para robar. Solamente por el hecho de robar. Juego con las tierras. Está siendo bastante... Bastante espectacular el tema de las tierras, ¿no? Nos quedan 22 cartas en el mazo. Ey, Xavier Irbao, muchísimas gracias por esos dos meses ya de suscripción de nivel 1. Se agradece un montonazo. Dice, saludos domingos, saludos drugos. Yo soldando y apoyándote de poquito a poquito y seguir así disfrutando de tu stream. Muchísimas gracias, Xavier Irbao. Te dejo un cofre de streamloots de la colección básica de regalo en tu cuenta. Muchísimas gracias. De aquí va a dar igual, ¿eh? Realmente yo creo. Voy a quitarme... Quizás el todo el que reluce. Sí. Porque la idea aquí ya es acabar robando algo de lo que necesitamos. Tiene que salir por narices. Venga, va. Otro enfrentamiento a los escaldos. Tiene que salir por narices. Tenemos mil outs. O sea, esta partida está ganada al 99%. Necesitamos solamente algo que dé a rollar. Como esto, por ejemplo. Venga, jugamos la faraute. Uy, no nos quedan muchas tierras entrezadas, ahora que me doy cuenta. Jugamos... Mana verde. Ah, pues no nos llega entonces. Nos falta... Ah, no, no, tenemos el mana exacto. Mana de sobramos. Tenemos esto. Y el todo lo que reluce. Claro, al costar todo, uno menos. Mola. La verdad es que no os lo ha puesto fácil. Porque como se ha girado entero. Ey, samurai. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Llevamos mucho rato en esto. Y aún así no ha salido, ¿eh? El bicho este de la tormenta. Que recupera todas las auras del cementerio y se las pone a él o a una criatura que controlas. Bueno, buena partida. Buena partida. Ha sido costosa, ha sido dura. Yo pensé que no podríamos ganarla, ¿verdad? Dinom. Dinom. Me estás retando, ¿verdad? Efectivamente. Brawl histórico. Venga, Brawl histórico con Dinom. Vamos a jugar el mazo de Omnath. Omnath es legal en histórico. En Brawl histórico. Así que vamos a aprovecharlo. La lista de espera está así, ¿de acuerdo? Ahora mismo. Así que paciencia. Dice Tornatore. Qué hermoso que pierdan los mazos de Jorion. Uno más aburrido que el otro. Vale, salimos nosotros, que es lo mejor que te puede pasar. Y la mano es bastante competente. Vamos a quedárnosla. Podemos hacer Omnath de tercer turno. Y de cuarto turno podemos hacer una auténtica burrada. Él juega otra vez Jorion. Dos Jorions seguidos. No sé, lo encontramos. Tierra girada. Debe tirar hacia abajo. Es un mazo que quiere mucho las tierras, ¿vale? Este, pero tampoco las quiero todas, ¿no? Buenas noches, Rasca. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Faknandes. Buenas noches también. Banearía el Jorion. Mucha gente lo banearía. Mucha gente lo odia. Vale. Si no mata a la cobra y no mata a Omnath, esto ya es una locura, claro. Lo que puede ocurrir en el siguiente turno. Vale, pues de momento no lo ha matado. Azul, verde, blanco, rojo. Vale, pagamos dos vidas y pedimos mana rojo. Y jugamos Omnath. Ah, me lo puedo contrarrestar, claro. No había pensado en esa posibilidad. Es un mazo azul, blanco, de control. Golpe al tanero. Bueno, pues... Pues nada, bien. No conté con los counters, la verdad. Pero sí, claro, lógicamente. Segundo turno, tiene dos tierras enderezadas, puede tener un counter. De todas maneras, es la jugada, ¿eh? O sea, tú tienes que meter presión con los Omnath. Y si no ha entrado ahora, pues entrará más adelante, tranquilos. Gata Natoa dice F. Sí, la verdad es que es un poquillo F, porque si llega a entrar ya es media partida ganada, claro. Oh, profetiza. El Ruinascar, suponemos. Ay. Vamos a jugar el Caballero del Relicario. Podríamos jugar también la espiral de crecimiento este turno, pero bueno. Vamos a ver cuánto... Vamos a ver si tira el... Es que quiero forzar a que tire el Ruinascar ya y nos mate esto. Ira de Dios. Vale, o sea que va cargadito de Removall. Tenemos 5 de maná. Ojo, ¿y esto? No sé muy bien cómo funciona, pero lo vamos a descubrir ahora. Lo juego antes que el Omnath incluso. Ey, carita, muchas gracias por ese follow. Bienvenido o bienvenida. Gartanatoa dice Jorion con counters, voy por un café mientras dure esta partida. A ver, ¿qué hace esto? Siempre que haces un chizo de tu mano, muestras X cartas del mazo, del top del mazo, donde X es el coste del hechizo. Y puedo lanzar un hechizo de coste X o menos de esas cartas gratis. Vale, bien. Suena bien, suena bien. Puede ser divertido. Y además, aunque te contraeste en el... Oh, es un mazo de pan armónico, eh. Dinom, 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 dinom. Ay, dinom, dinom, dinom. El despertar de Minari también mola bastante. Vamos con el despertar de Minari. Guau, Spuming, fiesta. Empieza la fiesta de la espuma. Ey, ¿por qué? Siempre que gires una tira para tener... ¿Por qué se me ha pasado la prioridad? Por cierto, si podía jugar la espiral de crecimiento. O sea, tengo dos manas aquí. ¿Cuatro? Siempre que gires una tira para tener manas. Y además, el despertar de Minari lo conozco desde los orígenes de la historia de Magic. Qué raro, ¿no? Vale. Cuatro y cuatro, ocho, diez y dos, doce. Venga, vamos a hacer una crisis diez, diez. A lo mejor me contraré está el bicho. Pero el hechizo de coste diez con la invocación... De coste doce, mejor dicho. ¡Uf! Un Ulamog. Que aunque lo contraré este, también hace su efecto. Vamos a hacer el Ulamog. Venga, este que no me gusta. Y esta, que es doble. No está mal, ¿eh? La crisis con Ulamog de la manita. No he mirado mucho lo que ha salido. Porque hemos mostrado doce cartas con esta crisis. Y podríamos jugar un hechizo gratis de coste doce o menos. Y ya digo, la habilidad... O sea, tú puedes contraestrar el Ulamog. Pero la habilidad de exiliar dos permanentes se hace automáticamente. Y tú puedes contraestrar la crisis. Pero la habilidad de robar cinco cartas y ganar cinco vidas... También se hace automáticamente. Jaque mate. ¡Uf! Cañón de los muertos. Que es la tierra de turno que no habíamos jugado todavía. Y encima tenemos siete tierras distintas. Madre mía, qué locura. Esto es una aberración. Es indestructible, ¿no? Además, el Ulamog. Sabía que iba a pasar esto con este mazo. Porque es que es muy loco. O sea, ya sé que Brawl histórico no lo están cuidando. Que les da igual lo que ocurra en este formato. Pero como mínimo, como mínimo... Como mínimo podrían... Podrían prohibir el Omnath, como mínimo, ¿no? Es que... Y mira, no hemos ganado con él. O sea, realmente la única vez que lo hemos ido a jugar no es lo han contraestado. Creo que tiene... Naufragio Consumado, ¿eh? Huele a Naufragio Consumado por aquí. Yo creo que sí. Sí, hemos ganado con el Encantamiento Rojo, realmente, sí. Fin de la historia. Vale, no te dequeo 20. Nos ha contraestado la habilidad del Ulamog. Protetora gloriosa. Vale, no hace nada, realmente. O sea, puede hacer un chum block para no morir. No, y aún así pegamos de 13, 18, 23. Ey, Nandy, todo el mundo spameando. Uh, en el chat. Venga, todos en el chat. Uh, ahí a spamear. A lo loco. Buenas noches, Dittarex, por cierto. Sí, buena partida. De hecho, podría haber jugado muchos más hechizos para poner muchos más contadores más uno más uno. O sea, podríamos haber hecho una burrada mucho más gorda, ¿eh? Podría haber jugado toda la mano entera, el ultimátum, o sea, todos los hechizos de la mano antes de haber atacado, porque teníamos mana doble con el despertar de Mirari. Me encanta esa carta. Esa carta, cuando empecé a jugar a Magic, cuando volví la primera vez a jugar a Magic, fue una de las primeras cartas que di y que más me impresionó. Nunca había visto algo parecido. Sunwolf, te agrego. Me aceptas, me retas. Si sigues por ahí, espero que sí. Y Mark, lo mismo. El primero de los dos que me rete, juega conmigo. En ese orden, el primero de los dos. Vale, la lista de espera está así. Acabo de retar, bueno, acabo de lanzar amistad a Sunwolf y a Mark, y en cuanto me acepten, jugamos. Y luego los demás, ¿vale? Samurai dice, ¿y mi duro de Brawl? Rétame. Si es que no me ha retado. Los de la lista de amigos me tenéis que retar, porque si no, yo no sé, adivino. No sé qué queréis jugar. Mira, ya me está retando Mark. Vamos a jugar la Monowhite... No, vamos a jugar la Monowhite Humans. Bueno, Toras. Buenas noches, gracias por haber estado por aquí. Me estoy comiendo todos los... Sí, me estoy comiendo los Yorions. Y de hecho, la semana pasada, el miércoles, estuvimos jugando histórico Best of 3 y ganamos a 4 o 5 mazos seguidos de Yorion en Best of 3. Fue una pasada. Fue muy divertido. Así que sí, llevamos una muy buena rachita estas últimas semanas contra los mazos de Yorion, cosa que supongo que a todos os congratula enormemente, ¿verdad? Maná blanco. Lo cual significa que probablemente nuestro rival no lleve criaturas grandes. Me voy a arriesgar un poquito, porque si nos hace un Albar en algún momento, pues me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo, pero me voy a arriesgar un poquito a que nos juegue un Albar en un futuro y no podamos matarlo con un mata gigantes. Pero claro, esta salida de 3 bichos en el segundo turno es una salida muy fuerte y tenía que aprovecharla. ¡Uh, caballero en comiabre! Eso no me la esperaba. Es mazo de humanos. Nombramos humano y pim, pam, pum. Bloquéame si quieres. Aquí el problema es que este bicho va a poner tokens 1-1 y me va a poder bloquear mucho. Pero bueno. Sí, a mucha gente no le gusta Yorion porque los mazos de Yorion suelen ser bastante pesados. Los mazos de control tratan de dar... Su estrategia final es dar asco. Entonces, eso a la gente no le suele apostar. Vaya pegada nos acaba de meter aquí, ¿eh? Pero a él le quedan 11. Le quedan menos que a nosotros, así que voy a seguir atacando. Es que esto tiene vínculo vital, ¿eh? El 3-3 vínculo vital no está mal. Es que es lo que nos va a ganar la carrera de vidas. Y aquí ponemos un par de tokencitos que como son humanos, los tokencitos que pone el Spez. Ojo, el Spez, ¿eh? El Planeswalker olvidado de este estándar. Este Planeswalker está totalmente olvidado y no es tan malo. Sí, en la nueva colección sale el 15 de abril. Strixhaven. Inspirada... Bueno, es una especie de... de plano de escuelas de magia o algo así. ¡Ey, Satimipo! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estamos? A Galbak lo que le dan asco son los mazos de Moler. Afortunadamente no son muy buenos. O sea que tampoco... tampoco hay que preocuparse demasiado. Aquí el problema que tenemos en esta partida es que nos hemos robado todas las tierras del mazo. Así que nada, vamos a pasar turno, le giramos el Tenente de Basri, por ejemplo, con el Matagigantes. Le vamos a girar bichos. Esa no es mala, ¿eh? Cuando salieron los Eldrazi la primera vez no... en Zendikar original no tuvieron un grandísimo impacto en el juego la primera vez que salieron. Estoy pensando si merece la pena que ataquemos. Tiene cuatro bloqueadores y tenemos siete atacantes. Vale, yo creo que aquí lo que hay que hacer es esto. Y atacar con todo. No había mucho misterio. No sé si somos letales. No me he puesto a pensar echar cuentas. Ey, Zaren Ventusi. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿No? Junkuri, por cierto, un saludo que no te saludo al principio. Profe Sergio también. Bienvenido. Y Samu Bala también. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Habrá algún pack open de la nueva colección? Sí, supongo que sí. Algún día pues abriste 10, 12, 15 sobres 30 sobres a lo mejor algún día lo haremos. Pero tampoco es una cosa que me llame mucho la atención y que tampoco llama mucho la atención a nadie. El tema de abrir sobres porque al fin y al cabo es Magic Arena. Son sobres digitales. Las cartas son digitales. Como que no tienen demasiada importancia, ¿no? Al final digamos simplemente si tú te dirás los tres meses de la colección jugando, jugando, jugando acabas juntando el 4x de toda la colección. O sea, no tiene la misma gracia que Magic Físico, Magic Presencial, la carta física en sí, ¿no? Por lo menos para mí. O sea, ya digo, no voy a hacer un día en plan apertura a lo loco de 100 sobres porque es tontería. Porque además lo que voy a hacer es jugar draft. jugaré mucho draft y así es como conseguiré las cartas. Entonces, si algún día abro sobres pues será porque se juntan al principio 20 o 30 o 40 sobres o lo que sea y ya está. Pero nada, el otro mundo. No había pensado en la escapatoria, no había acordado que la escapatoria hay que exiliar otras cuatro cartas del cementerio y no tenemos ninguna. Jueco las tierras. Es increíble, pero es cierto, ¿eh? 3 y 4, 7 y 2, 9. Y nosotros tenemos 3 y 4, 7 y 1, 8. Nos falta un bicho. De todas maneras, de todas maneras, yo creo que renta, estoy loco, ¿vale? Renta a hacer eso, a atacar con esta. Bueno, me acabo de dar cuenta, si tiene dos, no me había fijado en este, puede bloquear con este, con el teniente de barrio, no tendría que haber girado esto, daba igual. No, pero sí, al menos así ganamos las vidas, ganar las vidas y poner el 4, 4 que vuela. Y ya está. Encima, de hecho, como él ha hecho el bloqueo temeroso, pues nos ha beneficiado, ¿vale? Tendría que haber bloqueado con el 3, 4. Si con el 3, 4 bloquea esta, la... Ah, no, que no puedo bloquearla. No, está bien, lo he hecho bien, lo he girado el 2, 2 daña primero para que no me pudiese hacer todo el bloqueo. Este no podía bloquear, cierto. Es la escritura de fuerza 3, o más. Estaba pensando que era 4, no, pero es 3. Así que hemos hecho lo correcto, hemos hecho lo correcto. Luego ya me he empezado a rayar y pensaba que era fuerza 4, no, pero es fuerza 3, o sea que este no podía bloquear. Así que hemos hecho lo correcto al girarle los que sí podían bloquear con dañar primero. Hemos ganado las 3 vidas y listo. Y aquí da igual cómo bloqueemos porque la partida está ganada. Da un poco igual, ¿no? No he echado cuentas, no creo que nos haga 27, ¿no? No he bloqueado muchos bichos. Bueno, nos ha hecho bastante, pues sí, sí, ha sido una buena partida. No, no juego, no juego Boros Cycling. No es un mazo que me guste mucho, yo os lo recomiendo porque es un mazo free to play. Me estaba dando Samurai hace mucho rato, ¿vale? Así que voy a jugar con Samurai. No sé si dijo algún formato Samurai, por cierto, en particular. Brawl. Brawl, ¿qué? Brawl estándar o histórico. Zanen Ventusi daba igual que bloqueas o no bloqueas, o sea, él no tenía ninguna, vale, él no tenía ningún tipo de decisión posible. Vamos a jugar el mazo de Iyuna, ¿vale? Que hemos jugado antes el de Dazan, ahora jugamos el de Iyuna. Él no tenía ninguna opción, bloqueas o no bloqueas, yo ganaba las 3 vidas y ponía el Ángel. Se acabó. Oh, que tenía Filbascua. No pensé que pudiese estar en el Filbascua, no ganabas tampoco con el Filbascua, efectivamente, pero ni lo pensé, yo ni bloqueé siquiera, dije, va, pues estos pasan y ya está. Ha sido buena partida, ha sido buena partida. Mazo de Caballeros muy valiente, por cierto, Boros Caballeros, un mazo olvidado y no tiene por qué ser malo porque tú le metes 4 Filbascuas y buenas criaturas a cualquier mazo y va a funcionar. Es un mazo, yo creo que, de infralorado. Me parece una buena elección ese Boros Caballeros que estabas jugando. Groove, buenas noches, dice, ¿quiere decir que jugas al Arena para entrenar no por gusto? Yo juego al Magic Arena por gusto, por ejemplo, yo en particular si me preguntabas a mí, yo lo hago por placer, por gusto, porque entrenar, entrenar, ¿qué voy a entrenar? ¿qué voy a hacer? Yo entreno a estas alturas de la vida. Estamos jugando contra un coreano, ¿eh? Samuráis coreanos, si lo sabíais. ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano? No es mala mano. Vea, nos la vamos a quedar. ¿Para qué andar haciendo mulligan aunque tenemos un mulligan gratis sin tener que devolver carta? Pero bueno, nos la quedamos. Otro mazo de Jorion, ¿pero qué está pasando hoy con los mazos de Jorion? Es un poco extraño, ¿no? Tanto mazo de Jorion. Tenemos demasiado generador de maná. A ver, siempre es bueno el sello arcano, ¿eh? Por eso, por eso, me he parado de dudarlo, porque esta carta siempre es buena. Joder, qué asco, es un Azorius de control. Joder, Samurai, ¿cómo puedes dar tanto asco? Que estamos jugando Brawl. Es que no tienes amigos. ¿Acaso están regalando los Jorion, efectivamente? Es que hemos jugado pues el 80% de las partidas hoy contra Jorions. También es cierto que los hemos ganado a todos, pero se hace pesado. Tenemos dos tierras giradas en mano, por cierto. Pues esto mola. A ver, es posible que tenga un counter y me... No, no tiene counter. Va, entonces está bien. Y Yuna, cuando muta, exilia cartas del top hasta que exilen permanente que no sea tierra y la pone en juego. O sea, es que la carta es una locura y Yuna es una locura. O sea, la carta no se ha jugado ninguna carta de estas de Ikoria de mutar y tal porque la habilidad de mutar en sí es mala. Ya se veía desde el principio que mutar no iba a funcionar nunca porque mutar implica poner muchas criaturas la una encima de la otra. Te matan la primera y pierdes tres o cuatro criaturas. Te hacen unos tres o cuatro por uno que son insufribles. Vaya. Él tiene counters. Tres, cuatro... vamos a aprovechar a jugar tierra girada vamos a jugar la gansa dorada sin más y es un turno para quedarnos enderezados. Este no... Es un turno... O sea, es complicado jugar contra Mazo Yorion de control. La buena noticia... La buena noticia es que él tampoco tiene tantas iras de Dios. Pues tendrá el Rasgar el cielo el Ruin Askar y el Gigante Atevedo de Reino porque es que en estándar les parece poco les parece poco en estándar tener tres o cuatro iras de Dios. O sea, en Magic les parece poco tener una por eso tienen tres o cuatro iras de Dios. Jawa Sakura buenas noches bienvenido hombre ¿qué tal? Me pasé dos cuevas es un meme del diablo por cierto. Tenemos varios memes del diablo que me gustaría empezar aquí a institucionalizar. Mira, ya está profetizando el Ruin Askar. Ah, pues no. Runa de vuelo ¿qué me estás con Tainer? ¿Por qué le pongo una runa de volar? Es muy raro esto. A ver qué ocurre. A ver si tiene un counter. No se lo hago porque me ha parecido un buen momento. Vamos a descartarnos la tierra girada para jugar esta otra tierra girada que es un poquito mejor. Uh, ha colado. A lo mejor nos la sube a la mano nos la mata ahora de alguna manera. Y bueno, Matthew, muy buenas noches. Matthew MTG ha comprado 20 cofres de la colección básica. Ahí, por todo lo grande, Matthew. Muchísimas gracias por esos 20 cofrazos de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Muchas gracias. Tenía que haberse puesto al pollo, ¿verdad? Bueno. ¿Y si no tiene ira? Vamos a probar suerte. Venga, va, ¿por qué no? Es gratis. A ver, nos va a tirar una ira o nos va a hacer mil pirulas, ¿vale? Pero bueno, da igual. No es mala esta. Esta tampoco es mala. Y pegamos de 8. Es que lo de Yuna es absurdo. Como tengas un poquito de suerte y enlazas con un terror de las cimas... O sea, o tira la ira ahora o ha perdido. No tira la ira. Tendrá naufragio consumado, claro. Vamos a copiar el terror de las cimas con esto. Y ahora vamos a... ¿Nos da el mana para mutar? Es que nos da el mana para mutar sobre Yuna otra vez y poner más bichos. Es que le matamos solamente con el doble terror de las cimas y lo que entra en juego. Es que... La verdad es que no ha jugado nada, ¿eh? Es que ha jugado dos cartas. Ha jugado muy pocas cartas. Y ahora volvemos a mutar con Yuna vuelve a saltar todas las habilidades a la pila. Venga, eso también está bien porque disparamos doble terror de las cimas. Pues no somos retales al final de este turno, ¿eh? Se rinde. Pobre Samurai. Lo siento, Samurai. Es que no le ha salido nada. Estaba jugando un Azorius de control de Jorion y ha jugado dos hechizos y ya está, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues nada. Vale. Sungolf. A Sungolf le mandé solicitud pero no a... Eh, me ha aceptado pero no me ha retado. ¿Está por aquí Sungolf? No. ¿Dónde está Sungolf? ¿No le mandé solicitud? Sungolf. Te agrego. Me aceptas, me retas y jugamos, ¿vale? Debe de ser que no le envíe la solicitud. Yo pensaba... Ah, Little Drug también quería jugar. Little Drug. Pequeño Drugo. Mi pequeño Drugo. Venga, vamos a jugar un mazo de estándar para jugar contra él. Vamos a jugar, vamos a jugar... Venga, la Mono White Life que antes alguien preguntaba por ella. Los mazos de Dekeo. Se dice Dekeo porque esto... La palabra moler es nueva, ¿vale? La inventaron el año pasado. Y Matthew me invita a cenar al Five Guys. Mejor Five Guys que al Hard Rock que el único Hard que tiene es la carne y de Rock Bon Jovi. Es cierto que cuesta mucho. Nosotros... Mira, yo soy súper fan de Hard Rock y era más o menos, a ver, para entendernos, una especie de... de socio VIP, digamos, de VIP. Era una especie de VIP en Hard Rock porque Laura y yo íbamos mucho, 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 y formábamos parte del club de Hard Rock y nos... Bueno, el caso es que no sé por qué narices nos eligieron a nosotros un poco, a nosotros y a otro pequeño grupo de personas un poco como... como población de muestreo en plan para... Nos invitaban a eventos, nos invitaban a probar la nueva carta cuando estrenaban nueva carta y así todo el rato. No me preguntéis por qué. Pero el caso es que lo hacían. No sé por qué. Entonces, nos iban invitando y yo he ido muchísimo, muchísimo al Hard Rock y la comida está buenísima. La comida está buenísima, la bebida está buenísima, los postres están buenísimos y todo está buenísimo en el Hard Rock. Lo que pasa es que es cierto que el tema del rock es lo que peor llevan. Esto tiene devoción. No, no tiene devoción todavía, me he flipado. ¿Listo qué hace? Es una reanimator la que está jugando Lildrug. ¿Cuándo vamos al Hard Rock? Cuando lo abran otra vez. Es que el de Madrid cerró. El verano pasado cerraron el Hard Rock de Madrid y no hay Hard Rock en Madrid. Yo he estado en Hard Rock prácticamente de todo el mundo. Ey, Strange Fan, gracias por ese follow, bienvenido. El de Madrid lo cerraron, pero lo cerraron el restaurante porque pensaban abrir un hotel. El hotel está a punto de abrirse, pero aún no lo han abierto. ¡Ojo! Pero ya ha perdido, ¿no? 4 y 3, 7 y ya está. Vale, adiós, a casa. El hotel está a punto de abrirse, pero yo creo que con el tema de la pandemia y tal lo han retrasado. Entonces el hotel está a puntito de abrirse y tendrá su propio restaurante. Y el caso sí, el problema de la música y nos hacen muchas encuestas a Laura y a mí como somos ya digo grandes seguidores y nos tratan, no sé por qué nos tratan como si fuésemos, como que nos usan en plan para, le digo, para encuestas, para cosas de este estilo. Porque somos socios del club, vamos mucho y siempre estamos, digamos, interactuando con ellos, ¿no? Es un poco, es el motivo. Mira, el monogoril estompi, hace muchísimo que no la juego. Vamos a jugarla. ¡Ay, Dios! Vale. Leandro dice Ceuta y Melilla. Leandro John bajó al 0-1 dice Ceuta y Melilla 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 Ceuta y Melilla. Lo de que el tiempo del susto dure más es por un pequeño fallo técnico, un pequeño error que voy a corregir, no os preocupéis. Me voy a quitar... Pues un desayador. Reducir el tiempo del susto. De hecho, el voy a reducir ya, no vaya a ser que Matthew vea la oportunidad de matarnos a todos tirando un segundo susto. Es que lo he tocado precisamente esta tarde. He tocado los tiempos de algunas cartas y no me di cuenta de que también había tocado este y es un peligro. Mira, aquí está. Tiempo de duración del este. Usar duración por defecto, no. Ya está. Corregido. Sabíamos que iba a ocurrir. Todos lo sabíamos. O sea, que era casi... Pido disculpas. Matthew, es que Matthew está en su casa así. frotándose las manos. Lo sabemos. Tú y yo lo sabíamos. Él está en su casa así. Frotándose las manos cinco minutos antes de hacerlo. Y luego, cuando lo hace, pues a disfrutar. Lo estoy baneando. No, no, no lo estaba baneando. Corvus. San Wolf va a tope con el mazo de Dekeo, ¿eh? Vale, Duosinho, por cierto, te toca, ¿vale? Duos, te voy agregando, me aceptas y me retas. A ver, este turno es un turno perdido para nosotros. Vamos a hacer el Cino Carongero lo más grande posible. Ech, cuidado, casi quito una carta que no es de criatura. Y bueno, Holy Stick, muchísimas gracias. ¿No hay más criaturas? Holy Stick, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Se agradece un montonazo Holy Stick, espero que sea el primero de muchos más meses y de momento lo que voy a hacer es regalarte un cofre de Streamluts de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias. Bueno, tendría que haber atacado con... Bah. Y Leandro con la carta del Féretro. Buenas, Domingo, ¿has hecho un Speed? ¿Cómo lo llevas? No, nunca he hecho Spear. No me gusta el Spear. No me parece que sea... No me parece un buen movimiento de lucha. Me parece muy, muy falso. He hecho Spear jugando al Rugby que al fondo la Spear viene del Rugby. Tendría que haber quizás haber exiliado carta con el Cieno. Y Urtiz, también, muchísimas gracias. Otro que se apunta a las suscripciones primer mes. Urtiz, muchísimas gracias. Primer mes de espero que de muchos te dejo un cofre de Stringblood de la colección básica en tu cuenta. Y como te digo, muchísimas gracias. Y suerte con el cofre, claro. Gracias, Urtiz. Gracias a ti, hombre. ¿Nos va a dequear? Nos quedan 32 cartas todavía, eh. Hicimos bien en ponerle un contador extra al desollador porque así puede pasar por encima del 2-2. Vale, aquí hace el bloqueo lógico. Roba carta extra y nos deque a otras 2, ¿no? Leandro, ¿por qué será que no todas las Spears son iguales, Domingo? Y no todas quedan bien o no, pero es difícil de ejecutar. No, no, es la cosa más fácil del mundo, es una tontería. Lo que pasa es que cuando haces ese movimiento pues tienes que estar como He-Man, tienes que ser Goldberg y si no, pues va a quedar mal, claro, porque si eres un piltrafilla haciendo una Spear a un tío que te saca 30 kilos, pues queda mal, que es lo que le ocurre a muchos luchadores. Que les queda mal porque son piltrafillas. Vale, nos quedan 24 cartas. Uh, nos quedan 20 cartas. Ah, no, lo está jugando. Vale, vale, nos quedan 24 cartas. Como nos va a bloquear 100% seguro al Cieno. Vamos a jugar la Vivian. Vamos a poner un bichito. Un 3-3 con Arroyar, por si acaso. Puede ser relevante si juega algún bichejo más bloqueador. Y él nos va a dequear pues un montón más de cartas el siguiente turno, probablemente. Edge la hacía guay. Bueno, a mí es que ya digo, como a mí es un movimiento que nunca me gusta mucho y Edge tampoco me ha gustado nunca mucho, pues, quizás también sea un poco eso. ¡No! Doble Ansamo en este turno. ¡Uf! ¡Qué duro! Nos va a ganar con un mazo de dequeo, ¿eh? Nos quedan 20 cartas. 21. Sí, hoy hay Pay Per View de la WWW. Fastlane. Y Matthew con la carta de la cabra. Adelanta un poco las noticias del 23, please. ¿Qué noticias del 23? ¿A qué te refieres? Del Magic Legends, dices, ya lo dije, creo que ya he dicho que Magic Legends sale el día 23, el martes 23. A las... A las 6 de la tarde se podrá jugar. Lo que acabo de hacer creo que no tiene ningún sentido. porque ya venía un bicho del top. ¡Oh! No me esperaba esa. No sé de qué ha... Bueno, pues mira, ha salido lo mismo. ¡Puff! Bueno, el caso es que Magic Legends sale el día 23. A partir de las 6 de la tarde, hora de España, UTC más uno. Pero mañana, lunes, 22. hay un acceso anticipado que nos han dado a algunos creadores de contenido y estoy yo entre ellos. Y mañana, lunes, a partir de las 6 de la tarde, aunque el resto de los mortales no podrá jugar, podréis verme aquí en directo en Twitch jugando al Magic Legends. Creo que nos mata... No nos mata, ¿no? nos quedamos con alguna vidilla. Nos quedamos con alguna cartilla. Quiero decir, 6 nos quedan todavía. ¿Vale? Vamos a... Vamos a hacer esto también en nuestro cementerio aprovechando el tiempo. ¿En qué gremio meterías a Roman Reigns en uno que no exista para que se vaya bien lejos? No. No. Nos quedan 3 cartas. No. Buena partida. Y mañana, como decía, mañana Magic Legends lo voy a estar aquí jugando en directo en el canal a partir de las 6 de la tarde en acceso anticipado. Lo podré jugar 24 horas antes que el resto de mortales. Venga, jugamos con Duosinho. Duosinho quería jugar estándard. La monoglintos que esta es que no es de estándard. Creo que aún no le he ajustado a estándard, se lo prometía a Jesús que se le iba a ajustar a estándard. Y aún no la he puesto en acción. La de ganar vidas no la hemos jugado todavía, ¿no? O sí. Sí, sí, la hemos jugado. Sí, hemos jugado la de ganar vidas. ¡Oh! El mazo de arado. Vamos a por él. Me encanta este mazo. Es súper divertido. Omega, el hechizo ese antes de Dekeo, del encantamiento, decía que siempre que él roba una carta me tira dos cartas a mí al cementerio de mi mazo. Resumiendo, eso es lo que hacía. Sí, Corvus Marek, voy a armar comunidad de Magic Legends. No sé qué funcionalidades tiene el juego dentro para crear una comunidad, un clan o lo que sea, pero si lo hay lo voy a crear seguro. Así que os quiero ver a todos ahí en el canal a tope. Esta salida no es mala. Pues la lista va así. Hay cinco personas en lista de espera ahora mismo, o sea, poquitos, solamente cinco personas. De hecho, eso me recuerda que tengo que borrar a duos. Bueno, no sé qué juega a duos, pero está jugando Rakdos rojo-negro, algo parecido a lo nuestro. Mira, ya le hemos visto su mano. Es una Rakdos Sacrifice. Es una Rakdos Sacrifice, no tiene mucho misterio. Magic Legends es free to play. Es un juego 100% gratuito en principio. Luego tendrá los típicos micropagos para cuestiones... Ah, fallado. No salió ni criatura ni encantamiento. Para cosas estéticas y ese tipo de cosas. Un croxita, ¿eh? No tengo mana rojo todavía. No puedo jugar a croxa. Pues nada, el siguiente turno entonces tendrá que ser. ¿Qué hacemos este turno? ¿Cómo lo aprovechamos? Esto es un poco cutre, pero... Eh, venga. Nos lo ponemos en mano que él llevará también croxas. Así tenemos más cartas que descartar. A ver, se supone que mañana a partir de las 6 de la tarde podré jugar en el acceso anticipado, pero me tienen que enviar el acceso y todavía no me lo envían por correo y quedan menos de 24 horas así que no sé muy bien a qué esperan. Espero que no me fallen. Supongo que nos vamos a descartar. Quizás las velas hechas girones no son lo mejor ahora mismo. Pero es que los gigantes tampoco son buenos en esta partida. Espera, espera, lo juego desde el cementerio. Ah, cuidado. Nosotros lo que nos falta es el segundo mana rojo para el croxa, eh, todavía. Nos falta el segundo mana rojo para el croxa y... Eso sí, nosotros en el cementerio sí que tenemos muchas cartas porque este trono de la muerte nos está ayudando bastante a tirarlas, pero ya está. Sí, Leandro, sí, el DDT sí que lo hago bastante, sin variantes raras, nada complicado, pero sí que hago bastante el DDT porque el DDT es un movimiento muy fácil de ejecutar y que siempre siempre queda bien. Ah, por cierto, el Magic Legends no es MOBA, que estáis comentando ese tema ahora en el chat, no es MOBA, pero sí que tiene PvP y no sé cuántos jugadores van a poder jugar a la vez en el PvP, pero eso tiene buena pinta. Ya tiene cinco cartas en el cementerio y ojo a esto, me tengo que quedar bloqueando. Esta partida se nos complica. se está notando mucho que nos falta el segundo mana negro, digo, el segundo mana rojo del Croxa. Oh, nos va a ganar dosiño, ya lo veo casi... Pues mirad, acabo de mirar en Twitter justo ahora mismo, justo se ha cambiado lo que está... Aquí está. Han anunciado todos estos creadores de contenido para mañana, para el pre-lanzamiento, el pre-release event, el acceso anticipado y yo no estoy, por cierto, no hay ningún creador en español y no nos han enviado todavía la información, que es lo importante, ¿vale? Cuando nos envíen la información... y Norayko, gracias por el follow, bienvenido. Ey, Fak Nandes también, muchísimas gracias Fak Nandes por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes, muchísimas gracias, espero que sea el primer mes de muchos meses. Aquí te voy a regalar un cofre de streamluts, ¿vale? Luego me pongo en contacto contigo para darte el cofre de streamluts. Muchas gracias, ¿eh? Me ha costado encontrarlo, dice... Uy, le mete prisa, ¿eh? Eso está bien, eso está bien. Está bien porque aquí se la liamos, le hacemos un poco el 2x1 o el 1x1 según se mire. Esto es un peligro, este bicho. Nos va a acabar clavando... ¿Atacas? ¿En serio? No entiendo este ataque. Tiene de alinear primero. Ah, tiene de alinear primero. Ahora ya entiendo el ataque. Ahora ya tiene más lógica. Uf, este bicho nos va a fundir. Vamos a bloquear porque nuestro total de vidas va a empezar a bajar ya muy rápido a partir de aquí. Dame una tira roja. No, esa ha caído al cementerio, no. La tira roja ha ido al cementerio. Ya perdemos. Ya te ganó, podéis decirlo, ¿eh? Lo del ya te ganó. Me falta el segundo... O sea, no puedo hacer nada. Me falta el segundo mana blanco para poder girarle este berserker. ¿Vale? Con el mata gigantes. O sea, le podemos... Bueno, no sé, ahora veremos. Ya me ganó. Nos ha pegado una buena paliza al mazo de alado colosal con el berserker draconido. nos pone un dragoncito. El dragón lo vamos a matar, ya os digo. Algo es algo, al menos. Creo que lo voy a matar. No puedo matarlo, no tengo mana blanco. Es que es lo que os decía. Nos falta mana blanco. Bueno, pero si el siguiente turno sí se lo podremos girar. Otra tierra roja que se va al cementerio. Estoy en mala suerte con el tema de las tierras. Esto por siete de mana también mola, tiene dos cartas en mano. Nos la vamos a jugar. Si tenemos un poquito de suerte y le quitamos una criatura de la mano, podemos hacer algo. Sí. Hemos tenido un poquito de suerte, le hemos quitado una criatura de la mano. Vale, pues pasamos turno. Le giraremos... ¿Qué le giramos? El berserker, ¿no? Para que no pueda poner otro dragón. Cuatro cartas en el cementerio. Está casi... No, no. No podemos hacer nada. Recupera el bicho. No nos salva nada de esta partida, yo creo que está perdida. Tenemos que girarle ese que es el que pone dragones. Tira roja. Eh, mana rojo. Le ha costado, pero ha llegado. Lo que pasa es que nos queda mana... Bueno, nos queda mana justo para poder girarle un bicho. Bueno, algo es algo. Incluso podríamos atacar con el arado colosal. Ganar tres vidas y con el triple mana blanco le matamos el dragón. Venga, why not? ¿Qué es mejor? Dejar el croxa para bloquear. Esto tiene... Nah... Podríamos dejar el croxa para bloquear en lugar de pegar con el arado. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros también ganamos rápido, eh. O sea, nosotros también en un par de ataques podríamos reventar la partida. Así que... Vamos a atacar. Es muy forzadillo, ya lo sé, pero bueno. Le matamos el dragón con los tres manos blancos del arado y le giraremos el berserker. Ojo, yo pensaba que ya hemos perdido. Vamos a remontar esta partida gracias a que por fin octavo, noveno, décimo turno hemos podido jugar el croxa. Él está al top deck y tiene un croxa. Que juega. Y que le podemos girar para que no pueda bloquear. Me como ese daño, no es letal, pero nosotros sí somos letales si él ataca demasiado. No. 3 y 2, 3 y 2, 5 y 2, 7. Nos ha matado por el daño extra de esta basura. En serio. Buena partida. Dice, madre mía, anda que vaya suerte. Tenía una carta en mano que hacía un... Bueno, mejor dicho, se ha robado la carta que hacía un daño y nos ha matado con ese daño. Bueno, bueno, pues nada, buena partida, buena partida, 2. qué pena porque se la habíamos remontado, ya la habíamos ganado, la habíamos ahí pegado una vueltaza a la partida súper guapa, qué lástima. Anthony, te agrego, me aceptas y me retas. Y Periculero, lo mismo, Periculero, te agrego, ¿vale? Me aceptas y me retas. Y de los dos, el primero que me rete jugamos, ¿vale? Así que ahí estáis, Anthony y Periculero, que son los dos que van a continuación. Pues una pena porque la partida estaba perdida hace muchos turnos cuando por fin encontramos el segundo mana rojo, la remontamos totalmente y al final ha ganado de una forma súper penosa y con un daño extra. Que yo, a ver, yo lo he hecho mal. Me podría haber quedado enderezado y haberle girado ese bicho y ya está. Si realmente no había perdido. O sea, he girado el Croxa para ganar tiempo, para no prolongar mucho la decisión. O sea, realmente la partida la hemos ganado igualmente. Es decir, si lo hubiese jugado bien, si lo hubiese jugado esperándome a que llegase su pasata y le girase el bicho que pegaba de tres, habríamos ganado. Pero por ganar tiempo le giraría el Croxa venga va, te lo giro rápido que llegue ya mi turno. Por eso nos ha ganado, si no habría, habríamos ganado nosotros. Que conste. Marco, Iván, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Me pareció más relevante ganar un poquito de tiempo para que todo el mundo pueda jugar que ese detalle. Y luego ese detalle es el que ha costado la partida. Así que bueno, lo podemos considerar. No me sale, dice Anthony, el desafío. A lo mejor reiniciamos Magick Arena o algo. A ver si... Vamos a reiniciar Magick Arena los dos porque a veces Magick Arena se queda buqueado, empieza a rayarse y acaba por no funcionar bien. Así que voy a reiniciar Magick Arena one more time. Reinícialo tú también si quieres. y le damos. Sí, claro, al final el hechizo de un daño no hizo uno ni dos, hizo tres. Hizo un daño del hechizo y dos contadores más uno más uno. Representó tres daños en total. Pero digo que esa partida la había ganado yo simplemente en lugar de haber querido ganar tiempo para que acabase antes me quedo enderezado a que llegue su fase de ataque, le giro uno de los bichos con los que me iba a atacar y ya está. Y la habríamos ganado a la vuelta nosotros. Pero por ganar tiempo la he liado. Anthony, estás aquí, venga va, te desafío. Acéptame y el reto y jugamos ya. Vale, perfecto, ha sido rápido. Vamos, ¿qué más había cogido ahora para jugar? ¿O no había llegado a elegir mazos? Sí, sí que había elegido mazos, el de los turnos, que no lo he jugado en todo el día. Vamos a echar una partida con el de los turnos. Tengo que limpiar un poco todo esto. Es un desastre, Magic Arena, es increíble que no se pueda filtrar los mazos ni ordenarlos ni nada cuando estás jugando. Vale, perfecto. Entonces, vamos allá. Venga, venga, nos la quedamos. La mano está está bien, está bastante bien, de hecho. Nosferatu, buenas noches, que va, nunca me picó. Nunca me he picado, jamás. Cero, cero pique. Jamás me ha pasado nada parecido a picarse, jamás. Tengo bastante suerte en eso. Afortunadamente, como solamente juego por divertirme no importa mucho. Ey, Jordano, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Claro, mínimo debería dejar algún filtro, alguno en la selección de mazo, porque no deja ningún tipo de filtro ni ordenación. Es que es más, ni siquiera te deja diferenciar los 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 formatos del mazo cuando estás seleccionándolo. O sea, al final tienes ahí un cacao complicado, ¿eh? Que, bueno, esferato, no me he enfadado nada. Tranquilo, no te preocupes, no me he enfadado. Nunca me he enfadado. Además, eso, o sea, es que ni siquiera me he enfadado nunca por nada. ¿Por qué? ¿Por qué lleva esto? Se lo voy a subir a la mano, simplemente. Me voy a quedar enderezado. Va a tirar un gigante arrestados al final del turno. Hola, yo soy Domingo, dice Corvus. Tornatore, me quedan 564 puntitos para la bastaguería. Enhorabuena, torna, por fin, estarás ya con nosotros. Vivo a 40 pulsaciones por minuto, dice Fagnandes. Lo cierto es que tengo unas pulsaciones muy bajas de mi época ciclista. es una cosa que se me quedó del ciclismo. Uy, madre mía, Anthony, si llego a saber que Anthony tenía un mazo así tan, o sea, más casual, ¿no? Con el muro este, las tierras que entran giradas, quizás habría jugado otro mazo un poco más casual, ¿no? Lo dejamos a uno, de todas maneras, no lo hemos matado. Nunca había visto ese muro. A ver, es el típico muro que si has jugado, es que es de, ni siquiera es de estándar, es de rivales de Ixalan. Si has jugado limitado de rivales de Ixalan, pues te suena. A mí me suena haberlo jugado limitado, pero sí, efectivamente, es una carta que no es nada habitual, ¿no? Sí, Leandro, hay como 100 DDTs distintos. El DDT es uno de los movimientos más populares de Magic, digo, de Magic, de la lucha libre. Y la verdad es que da mucho juego, se pueden hacer muchas versiones distintas, efectivamente. ¡Ey, Nacho! Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, nos toca con Periculero, que no ha dicho nada, así que querrá jugar Standard. Ahí estamos, a ver, Standard. Venga, pues la Mardu y Nota de Standard. Vamos a por ello. Bueno, pues Nacho, me alegro de que vaya todo bien y que hayas terminado ya de los exámenes y todo eso, ¿no? Sí, escribiste mal, pero te he entendido, no te preocupes. Ahí con las prisas en el chat a veces escribimos mal, ¿no? Ah, Periculero quiere histórico, espérate. Cancelo entonces. ¿Cómo se definiría un mazo casual para pasar el rato sin aspiraciones competitivas, digamos, ¿no? Bueno, Fer, gracias por haber estado, buenas noches. Y Gato Andaluz, bienvenido, buenas noches. Venga, tarea tú otra vez, ¿vale? Periculero y volvemos a jugar. Has visto todos mis combates, Gato Andaluz, muchas gracias. Y Duosinho dice, ¿qué te parece mi Rakdos Agro? Me está subiendo a Mítico, me faltan cuatro partidas, Javier, enhorabuena. Pues bastante bien, la verdad es que es un mazo que no se juega en estándar y tiene mucho mérito que lo estés jugando tú en estándar y además con buenos resultados. Así que enhorabuena, me alegro un montón. Vamos a jugar de histórico, no es solo jugar mazos así más random, el de zombies, me encanta, vamos a jugar el mazo de zombies, me encanta este mazo, ¿no? Jesús, buenas noches, bienvenido también. La variante que hace Tim Ambrose, de DDT, es muy complicada y es peligrosa de hacer y de recibir. Esa versión a mí no me gusta que me la hagan y no me gusta hacerla, de hecho yo creo que nunca la he hecho. Es una variante peligrosa, complicada. Ya nos la vamos a quedar, la mano no es una maravilla, pero bueno, es lentilla, pero saliendo nosotros me la voy a quedar. Giruda, que estamos en histórico, no me digas que estás jugando el Giruda en histórico, ¿os acordáis cuando la gente pedía que prohibiesen a Giruda? No, no os acordáis porque nadie se acuerda de eso, claro. Nos hemos topdequeado el Narfi, que es justo la carta que quiere estirar al cementerio, ¿no? Y justo nos la hemos robado. Pues nada, lo siento, Jesús, ya jugaremos la semana que viene si no puedes hoy. Sí, o sea, Omega, claro, que juegues casual no quiere decir que no llegues a Mítico o que no ganes partidas. Se puede, se puede ganar a cualquiera jugando casual. hubo dos semanas que todo el metajuego eran Girudas y la gente ya pedía que lo prohibiesen que era demasiado bueno. Qué recuerdos, ¿eh? El Narfi es tremendo. Estoy deseando que este bicho dé el salto a estándar. Este bicho en estándar puede acabar dando juego. A ver si sacan algunos zombicitos más y algo más de cementerio y el Narfi entra, bueno, realmente hay una carta que falta. La carta que falta es la proveedora del sudurador. El bicho, el zombie que por uno negro tira tres cartas al cementerio. Es zombie, ¿no? Sí, esa carta va en este mazo. Con eso ya sería bueno. Se nos viene el Girudan encima, me parece. No sé si es la mejor opción, pero bueno. Vale, lo dejamos a seis de vida. Supongo que él va a hacer Giruda, no va a bloquear con la Druida del Paraíso. Tiene dos, cuatro... La verdad es que no entiendo muy bien por qué el mazo lo ha hecho de histórico si todas las cartas son de estándar. ¿Sabes? Giruda está en estándar. Todas las cartas que hemos visto hasta ahora están en estándar. Bueno, excepto el ritual del Ojin, claro. Si robamos tierra le matamos con esto. Y hemos robado la tierra. ¿Bloqueará? No bloquea. Pues nadie se espera que le vayas a hacer un relámpago con un mazo humano negro. Sí, claro, es verdad, como dice Cromo en Plum Argentum tiene pinta de que puede haber zombies. Es cierto, es cierto, no había pensado en ello. Darkcep, estás por ahí, te agrego, me aceptas, me retas, venga, va. Al final José Castro no me ha aceptado. Y Nandy, creo que este Nandy es del otro día. Voy a volver a José Castro, si vuelve, pues ya jugaremos. Darkcep y Magno Jorge, venga, Magno Jorge, te agrego, me aceptas y me retas. Por cierto, la razón de que no ponga directamente vuestros códigos aquí y vosotros el mío es porque, y si el otro jugador no está, ¿qué hago? ¿Me tengo que esperar tres minutos aquí con su nombre puesto hasta que aparezca él? No, no, no. Yo lo que hago es distinto. Lo que hago es, voy poniendo los nombres de jugador que me vayan agregando ellos y que me reten desde la lista de amigos directamente. O sea que, cuando ellos estén, me reten automáticamente y ganemos tiempo. Es para ganar tiempo, ¿no? Darkcep Magno Jorge, ¿estáis por ahí? Retadme, aceptadme, retadme. Mira, Darkcep dice que no le aparece. Yo es que acabo de reiniciar el Magic Arena. Omega pregunta que cuándo te toca. Depende de quién eras. En la lista de espera ahora mismo, no hay nadie que se llame Omega. Es que no recuerdo qué nombre tenías en Magic Arena porque como tenéis nombres distintos en Magic Arena y en el chat, pues al final el marmo un poquito de jaleo. Si alguien más quiere apuntarse para jugar contra mí, que ponga su código de jugador. Creo que Magno Jorge sí me ha aceptado, ¿verdad? Ahí está. Venga, pues lo dotamos, vamos a ello. Magno Jorge me ha aceptado, así que vamos a ello. No Jordano, el tuyo no vale. Ya estamos, perfecto. Venga, el mazo de estándar, mazo de estándar, mazo de estándar. Venga, la dice Tessnow, un mazo que empezó muy fuerte y que a mí me encantaba y que luego nos hemos olvidado de ello. Pobre Cromo que sigue con Magic Arena estropeado. Vas a tener que formatar el ordenador y volver a instalarte Magic Arena. O sea, volver a instalártelo todo y el Magic Arena incluido. Es que a veces Magic Arena hay algunos PCs en los que da problemas y no hay forma de solucionarlo. Pero si alguien en el chat está teniendo problemas o sabe la solución del problema que puede tener Cromo que no le funciona Magic Arena que lo diga, ¿no? No, tenemos una regla y es que nunca se repite partida con nadie para que todo el mundo tenga oportunidad de jugar. Cromo dice que ha leído en Wizards que hay mucha gente con el mismo problema. Pues hay que esperar a que ellos den una solución. Esta mano es Mulligan, ¿eh? Pocas tierras. Esta mano está está bien. Esta mano es jugable. Me gustan todas las cartas de esta mano. Es que si supiésemos lo que juega él sería más fácil tomar esta decisión. Pero obviamente no lo sabemos. Voy a tomar la decisión más digamos defensiva, ¿no? Que es tener un Ladronzuelo y un Counted para aguantar hasta que metamos el dragón. Ey, buenas Argalad. ¿Qué tal? Bienvenido. Ey, Argalad. Enhorabuena. Nuevo Vástago. Joder, no me había fijado. Acabas de canjear ahí los 70.000 puntazos. Ya luego miro las recompensas y te doy la recompensa, ¿vale? ¿Cómo de aéreo soy del 1 al 10? Bastante aéreo. Se me dan bien. Vamos a ponernos un 7 de aéreo. Suponiendo que un 10, por ejemplo, sería Matt Seidel o Ivan Born, si lo conoces. Ese sería un 10 o Ricochet sería un 10. Y yo no digo que técnicamente lo pueda hacer con la fluidez o la belleza que puedan hacerlo ellos. Sino a lo que me refiero es que esto es un peligro, este bicho. Tendría que haberlo matado, quizás. Sino que puedo hacer las cosas no tan bien como ellos, pero puedo hacer un 7 sobre 10 de las cosas que tienden a hacer estos. Es que tendría que haberlo matado. No sé por qué no lo he matado. No. No sé por qué no lo he matado antes. Bueno, ya lo he hecho tarde, ¿no? Dice Leandro que tengo parecido a Ricochet. Ricochet parece que no, pero... O sea, yo he entrenado con él, con Ricochet. Estuvo aquí en Madrid entrenando con nosotros un fin de semana y es una persona increíble. Ya nos ha ganado. Ya nos ha ganado porque tendría que haberle matado a este bicho antes, si es que lo he hecho mal. Me ha pillado totalmente desprevenido. No me imaginaba que nos íbamos a enfrentar a un mazo como el que nos estamos enfrentando. Ya no podemos con esto, ¿eh? No tendría los dos bichos. Tendría uno nada más si yo lo hubiese hecho bien. Lo que pasa es que he tomado mal la decisión. Aquí nos tenemos que comer obviamente el ataque. No, espera tú. Yo no tengo stream loot de ese, pero acabo de suscribirme. Bueno, ahora lo vemos. Vale, me tengo que comer el ataque porque nos va a jugar la saga esta blanca-negra, supongo. No, no nos la juega. Vale, vamos a ganar un poquito de tiempo aquí. Subimos eso a la mano. Ya digo que... Lo pensé mal. Pensé, va, se lo dejo enderezado y le he contraré esto lo que juega. Pero es que lo que juega lo juega por un maná. Está muy mal pensado. Cromo, ese luchador a mí no me gusta, no me va mucho ese tipo de luchador. Debo decirte que no es mi tipo de luchador. No, la lucha técnica de candados de rendición y ese tipo de cosa no es lo mío. No suelo hacer nunca nada de eso. He hecho... Alguna vez, si he hecho algo, he hecho Boston Crab. Que si sabes lo que es bien y si no lo sabes lo puedes buscar para ir por Google. El Boston Crab. El cangrejo de Boston. Te puedes hacer una idea de lo que es. Lo de destierro. Venga, va, vamos a contraestar. Es nuestro único counter, pero bueno. Se va a quedar bloqueando, claro, ahora que lo pienso. Buena, ¿por qué? La única carta que tiraba así un poco decente en lo que va de partida. No, como no, no es mi estilo tampoco. Ahí se queda bloqueando y con tres tierras más en mano. No podemos ganar esta partida, ¿eh? Voy a no atacar. Vamos a conservar el dragón al menos un turnito más, ¿no? Bueno, Typo, gracias por haber estado. Buenas noches. Tienes unión en el club de fotografía. Mola, mola. ¿Por qué? ¿Por qué el Teferi de Dominaria es clavadito a Idris Elba? No es casualidad. Yo creo que se han inspirado en él a la hora de dibujarlo. No sé cómo podríamos resolver esta partida, ¿eh? Necesitaríamos robarnos algo para quitar... Otra tierra no, no es lo que necesitábamos robarnos. Aquí ya nos gana porque como solamente hemos robado tierras en esta partida, a poco que juego un ángel mínimamente, bueno, ya no lo podemos parar. Y Zedlands, sí. Y Obis Will dice que Idris Elba es top 3 tíos más guapos de la historia, en serio. Desde luego es un buen actor. Yo he visto muchas series suyas, británicas, y... Porque, claro, el actor era muy desconocido hasta hace muy poquito tiempo, pero la cosa ha cambiado mucho últimamente. Le vamos a matar el de toque mortal. Es muy buen actor y además ha elegido muy bien el tipo de películas en las que ha ido saliendo y poco a poco se ha ido haciendo un hueco en todas partes. Yo digo que es que yo ya lo conocí hace ya bastantes años de alguna serie británica o alguna película británica o cosas así. Y ahora ya se está haciendo famoso porque, bueno, salen superproducciones así más... más famosas. O sea, no creo que podamos ganar en el momento que nos salga un Van Slayer Game Over totalmente. Por cierto, que salía en The Office. Y estuvo rodando hace un par de años una serie aquí en Marbella. Digo Marbella, perdón. En Mallorca o Nibiza. Nibiza. Estaba en Ibiza. Que hacía de DJ porque es que él es DJ y de hecho tiene algún temazo de house. Es increíble. El tío es un artista en todos los sentidos. A ver quién me está retando por aquí. Darcep y Matthew. Claro, dice Cromo, el top 1 es domingo y el top 2 yo. Dice Cromo. Sí, los canjeos que implican grabar conmigo, cenar conmigo, tal, son en Madrid. Creo que lo ponen las instrucciones, ¿no? Bueno, creo que pone en mi casa. O sea, si alguien canjease la recompensa de puntos de YouTube, de crear un video de YouTube o un directo en Twitch, tendría que venir a mi casa y a grabarlo aquí a Madrid. Tendríamos que ver cómo hacerlo o cuándo. Más que cómo es cuándo. No me lo puedo creer que hemos robado otra tierra. ¿Os lo podéis creer? Yo es que no me lo puedo creer. Es que solo hemos robado tierras. Bueno, entonces, tenemos que ver cómo hacerlo y tal, pero bueno, sí, la cuestión es que habría que venir aquí, como mínimo a Madrid, ya veríamos cómo organizarnos y eso. Habría que hablarlo en general, pero no sería yo el que tendría que desplazarse a ningún sitio en general o en especial para llegar a donde sea. Hay tres recompensas de ese estilo. Una es YouTuber, que es grabar un vídeo de YouTube conmigo. Otra es, que eso podríamos ver cómo lo hacemos. Otra es Streamer, que es grabar un directo de Twitch. Y la otra es la de que yo invito a cenar al Five Guys, pero claro, tiene que ser aquí en Madrid. No, no es la gracia, se podría hacer por Zoom, pero la gracia, a ver, es que he pensado una cosa, cuando puse esas recompensas fue antes de la pandemia, entonces no había problema. A mí me mola la idea de invitar a alguien a grabar conmigo presencialmente. La gracia es hacerlo presencialmente, es que es por Zoom. Por Zoom, lo puede hacer cualquiera, o sea, buena partida. No, no, no. No se ha machacado, no se ha machacado Magno, Jorge. Estará contento, vaya paliza nos ha pegado. Se me da fatal la figura, la figura 8 es una mamarrachada. La figura 4, la figura 4, se me da fatal. Leglock, Leglock, figure 4, figure 4, Leglock, creo que es el nombre completo, ¿no? La jugamos con Darksep, mazo de estándar, a ver, un mazo de estándar, mazo de estándar, mazo de estándar, que no haya jugado por cambiar un poco, bueno, Greenfoot, mira, hace mucho que no juego en Mono Greenfoot. Vamos allá. Es verdad, no es mucho problema, con coger un vuelo que sea París, Madrid, no hay problema de pandemia. La pandemia sigue existiendo, o sea, es decir, ya sé que el gobierno no hace nada y tal, y que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Que las normas las han puesto, pero no hacen que se cumpla ninguna de las normas. Pero aún así, las personas responsables, aunque podamos hacer lo que no es de la gana, ya sé que se puede hacer lo que quieras, tenemos un poquito de responsabilidad y no vamos a andar haciendo reuniones de amigos o cosas del estilo, aunque sabes que nadie va a venir a decirte que no lo hagas. Omega, buena partida. ¿Sigues teniendo el miedo a que te maten, a que te roben, pero no a que te maten si invitas a alguien a tu casa? No era eso, a ver, lo que pasaba es que yo sí me había planteado la opción de, a lo mejor si hago lo de streamer o lo de youtuber y viene alguien a mi casa, estoy como, yo que sé, un loco, viene un loco con un H y me mata. Eso sí me había, o sea, eso no me había preocupado nunca en ningún momento. Dije, ¿qué más da? ¿Qué más da? Yo pensé, ¿qué más da? Eso no va a pasar y si pasa tampoco es el fin del mundo. Bueno, entonces si alguien viene a matarme, pues me mate y ya está. Ya luego hay que morirse. Pero cuando alguien dijo, alguien sugirió en el chat, oye, pero podrían ir a tu casa y robar o algo. Ahí ya me preocupé y dije, uy, que me matasen no me había preocupado, pero ahora que has dicho que me podría robar, no había pensado en esa opción. Eso sí me preocupó. Sí, papete, sí me acuerdo de ese combate. Ese combate no lo voy a olvidar nunca, desgraciadamente. Porque me hice daño. Un daño permanente de estos que aún tengo. Claro, tendría que esconder a Doraemon. Es lo malo de la lucha libre. La lucha libre deja muchas secuelas y lesiones que en la tele tú no las ves. Pero que luego el luchador tiene que convivir con ellas para el resto de su vida. Hay un luchador en el que se ve muy bien, por ejemplo, Mick Foley. Mick Foley prácticamente no puede andar, le falta una oreja, le faltan varios dientes, tiene lesiones bastante graves. Mick Foley es el mejor ejemplo para ver cómo te puede machacar. La lucha libre. Sí, le hago una tritura a Jasmine. Bueno, por este momento vamos a dejar que siga pegando ese espíritu ascendente. Es blanca azul, me mola, me mola. Azorius, Nevada... Lo malo es que si tiro esto me lo va a contrarrestar. Digo yo, ¿no? Voy a atacar primero a ver qué ocurre. Solo con este, a ver qué hace. Vale, ahora que se ha girado, ahora a lo mejor ya sí muevo ficha. Bueno, poca ficha vamos a morir realmente. Vamos a mover, perdón. Es que con esto robamos una miserable carta. protección contra multicolor, no contra habilidad. Este bicho va a ser un problema a largo plazo. Es un 4-4. Nada, venga, vamos a ponérselo una gansá. Espera, 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 claro, claro. No, 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 no. No había pensado que, claro, requieres todo nevado, todo el mara nevado posible, claro. Nada, no he hecho nada. Ah, bueno, gracias Omega. Sí, doy por hecho que siempre quitéis la transmisión para no ver mi mano ni mi partida. Kinos, te agrego, ¿vale? Te voy agregando, me aceptas y me retas. Ey, buenas, casi Perú, ¿qué tal? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Contra Thrustman, combatazo, ojalá verte en persona luchar en serio. A lo mejor algún día. Con Thrustman, tengo, creo que he peleado con él, creo que cuatro veces en individual, y siempre han sido combatazos, pero porque es que Thrustman es un genio, es un genio de la lucha libre, es una gozada de luchar con él, es un genio, es una maravilla como persona y en el ring y como luchador. Es de lo mejor que te puedes cruzar en un ring. Como persona y como luchador y como todo. Otra tierra, no sé qué pasa con las tierras, vamos a ver si nos tira el counter, que yo creo que lo va a tirar, pero bueno, vamos a, es que si no, no juego ninguna carta. Ah, entró y nos hemos robado otra tierra que está pasando ahí con las tierras. este bicho se nos puede ir de las manos, ¿eh? Tres y cuatro. Si paga tres, se convierte en un cuatro, cuatro. Afortunadamente, aún no tiene maná para pagar las dos partes. hay de todo, ¿eh? Tornado. Luchadores muy, muy de la lucha, que vienen de las, de todo tipo de artes marciales y otros que son acróbatas. Antiguamente, eran más culturistas que cualquier otra cosa. y luego a partir de los dos mil, sobre todo, pasaron a ser más acróbatas. Pero sí, luego te encuentras, te encuentras muchos luchadores de verdad. Luchadores de verdad que vienen de eso, de las MMA, del karate, del judo, de cualquier arte marcial que te puedas imaginar. No puede ser, pero... No es normal, ¿no? Que robe 100 millones de tierras en todas las partidas, ¿no? Pues nos quedaremos bloqueando otra vez. Sí, las, las luchas son guionizadas. Tiene un guión, claro. Brock Lesnar, por ejemplo, Brock Lesnar, Brock Lesnar venía de la lucha grecorromana, de la lucha amateur universitaria y de la lucha grecorromana. Karangel tiene una medalla de oro olímpica de lucha grecorromana, por ejemplo. Y es otro, otro gran ejemplo, ¿no? Madre mía, Yobis Will aquí nos ha mandado un mensaje de 10 líneas de texto. No, no hirió de verdad a Hulk Hogan con el terremoto Earthquake, que alguna vez se puede hacer daño accidentalmente a alguien, ¿vale? Pero normalmente no es aposta. Y normalmente si ves eso es que no le ha pasado nada. O sea, si lo ves en la tele es que no se han hecho daño de verdad, normalmente, porque a veces es en directo. Pero en aquella época de los 90 no era en directo. ¿Qué le matamos? ¿A Sigrid o al espíritu? Yo creo que habría que matar al espíritu es lo más peligroso, ¿verdad? El espíritu es sin duda lo más peligroso. No podemos atacar. Eso sí, tenemos unas poquitas vidas, ¿eh? De hecho, podríamos empezar a pensar en atacar y ganar vidas. Ya, 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 todo lo que ocurría en los años 90, en los años 80, 90 e incluso 2000 era muy inadecuado en comparación con lo que es adecuado hoy en día. A ver, la carrera de vidas la ganamos nosotros. O sea, ponemos muchas fichas de comida y ganamos muchas vidas si queremos. Mira, por fin, por fin robamos cartas. Alborinclex no es que sea muy bueno, pero es mejor que un bosque. Podríamos robar otra carta más para jugar tierra. Va, venga. El progresismo de hacer, el tema de lo adecuado y todo eso es una cuestión comercial. Es una cuestión de quedar bien con todos los públicos y con todas las comunidades, ¿no? Hoy en día las grandes marcas se preocupan más por quedar bien con todo el mundo que por, que por cualquier otra cosa. Por eso, si comparas lo que se emitía en los 70, 80, 90 o 2000 con lo que se emita hoy en día, hoy en día no se hace ningún tipo de referencia racial, de, de género, de nada, porque está mal, está feo. O sea, realmente las empresas simplemente han hecho siempre lo que les ha dado dinero y punto. Y ahora les da más dinero pues ser comedidos con ese tipo de contenidos. tenemos 8 de maná. No voy a jugar el... Uh, espérate. Aquí la verdad es que da un poco igual. El Boring Clex lógicamente pues pega bastante pero nos vamos a guardar un turnito más. Vamos a cargarnos creo que el Búho que vuela también y nos está pasando un poco por encima. Y el Boring Clex vendrá el siguiente turno. Uh, otro lobito. Pero vamos a aprovechar el otro lobito, eh. Para matar la Sigrid esta. Tenemos millones de fichas de comida, vamos a aprovecharlas. Y nos cargamos pues creo que el Lobo. O sea, creo que el Búho, perdón. Vamos a cargarnos el Búho porque al fin y al cabo la Sigrid esta tampoco hace, tampoco hace nada. Pero el Búho sí nos puede acabar matando a largo plazo. Me va a regresar otra vez el Búho. O sea, si tiene muchísimos bichos voladores al final nos puede acabar digamos, prendiendo un poco complicada la cosa. Oye, Darcep, qué mazo más raro juegas. Ay, Matthew me estaba retando, no he llegado a jugar con él, ¿verdad? Matthew, sigues por ahí, me estaba retando, pero me he liado. Ya no estoy siguiendo mucho el chat porque estáis desvariando demasiado con las cosas que decís. Se está poniendo pesadito, ¿eh? Cuando vea el Boring Clex que viene a comérselo. Bueno, o sea, podéis hablar pero sin insultaros tampoco, ¿eh? ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! O sea, eso sí, en el chat siempre respeto. ¡Zas en toda la boca! Y nos sigue atacando de dos. Lo que pasa es que no sabe la que le viene, claro. Y los lobos, los lobos se ponen doble contador. Somos letales, o sea, representamos daño letal. Él está obligado a bloquear. Y a nosotros nos quedan 12 vidas, a lo mejor tenemos que bloquear... ¡Ay! ¿Por qué no te cago con esta gansa dorada? Me he olvidado de ella. Me he olvidado de esta gansa. ¡Ey! Buenas Ergomir, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Dónde están mis moderadores? ¿Dónde están mis moderadores? Es que no tengo ningún moderador en el chat. Se han quedado todos dormidos. Para que saquéis el hacha del baneo. O del... Al menos del timeout. Por cierto, el Boring Clex se arrolla, o sea, que bloquear con el 1-1 no parece una buena opción. A ver, no bloqueaba con el 1-1. Hazas y canto, pero tú no eres moderador. O sea, te agradezco mucho la intención y eso, pero... Venga, esta partida se acaba el siguiente turno. Madre mía. Otro, Elspeth venza la muerte que va a hacer objetivo su vocal Boring Clex que vamos a sacrificar con el horno de la bruja. Esta partida está acabada. La verdad es que Dark Thead lleva un mazo bastante original blanco-azul, nevado, con un montón de cartas buenas, pero sin una sinergia... ¿Qué ha pasado? Porque no ha hecho objetivo a nada al final. Y Fiki, gracias por ese follow, bienvenido. No ha hecho objetivo, este es el experimento hasta la muerte, ¿no? Ah, no se ha puesto el contador por el Boring Clex, por eso no ha hecho nada. Y Rimas, gracias por el follow, bienvenido, no me había dado cuenta, tenemos un Boring Clex en mesa que reduce a la mitad los contadores que él pone, reducido hacia abajo, o sea, redondeado hacia abajo. Ah, ha estado el fail, el fail, claro. No me había dado cuenta, estaba ahí medio distraído, más fijándome en el chat, a ver qué peleas había ahí, intestinales. No, esto se gira, espera, no tengo necesidad de ello. Lo que sí quería era jugar una tierra. Vamos a pillar una tierra, pues no hay tierra. Pues nada, pues no hay tierra. Atacamos con todo, excepto con eso y a ver qué, yo creo que somos letales, letales no somos porque siempre tiene tres bloqueadores y nos puede bloquear todavía algunos de los bichos. ¿Cómo, Leandro, no he entendido nada del último mensaje que has puesto? He dado economía de universidad, pero en la propia universidad en sí, no. Dan394, muchas gracias por ese follow, bienvenido. es verdad, tengo las cuatro gansas, no me había fijado. Póker de gansas, sí. Este bicho le mata, creo que pega de ocho. Ah, y el cromlechcito que no ha venido hasta ahora. me estoy distrayendo un montón. a diez, ¿cuánto le pasa? Somos letales, ¿no? Sí. Mi referente económico, yo no tengo ningún referente económico. En general, en general no tengo muchos referentes, la verdad, en la vida, pero en economía menos incluso. Bueno, a ver, tengo algún autor, algún libro de economía que es mi favorito, eso sí, algún autor que me gusta bastante, pero vamos, tampoco nada especial. Dice, el mío es mi madre cuando me daba la paga. A ver, Kinos, te he agregado, ¿no es verdad? Venga, pues Kinos, jugamos con Kinos, que lleva un rato retándonos. Vale, perfecto, mazo de estándar y de estándar vamos a jugar, vamos a jugar. Estos son todo errores, son bugs que da el juego. Venga, la Alvar Winnie por jugar otro mazo de Wade Winnie que hoy hemos jugado todos. Es que no entiendo nada, Leandro, de lo que pones. Si cumples años, domingo, y eres luchador, toca tal, te cumple, técnicas, pero para el cumpleañero o regalos normales. No sé, es una pregunta muy rara. Pregunta es que ¿qué prefiero? Prefiero regalos normales. La lucha libre es muy complicada y al final uno lo que busca es aprenderse sus tres o cuatro movimientos que te representen y hacerlos siempre y ya está. Así que la mayoría de luchadores no queremos complicar la vida sabiendo doscientos movimientos con saber los tres o cuatro que vas a hacer todos los combates es suficiente. Corus Marek sigo sin entender nada de lo que pone ahí. Lo siento. Aunque has intentado traducirlo, yo creo que lo has puesto peor incluso. Mira, Kakashi Perú ya tiene Magic Legends. Es que Magic Legends es gratis. no es que haya sido gratis porque has tenido suerte, es que el juego es free to play y es gratuito. Te lo puedes descargar gratuitamente y disfrutarlo. Luego tiene micropagos internos y hasta el martes a las seis de la tarde hora de España UTC más uno no vais a poder jugar con él. Nosotros matamos en un par de ataques. Lo que pasa es que a ver es una Temur. Vamos a intentarlo. Venga, va. Vamos a intentar ganar la partida. El siguiente ataque pegamos de 10 con si jugamos a Alvar. Mi cumpleaños es un cumpleaños normal. No me gusta celebrar cumpleaños. De hecho, nunca lo celebro. Y si tuviese que celebrarlo elegiría un cumpleaños normal. No uno en el que me hacen movimientos que me partan el cuello. Dice Gamusino ansioso que recomiendo un libro de economía. Pues mira, el mejor libro de microeconomía que existe se llama Microeconomía. Obviamente los nombres no son muy originales, ¿vale? Esto suele pasar bastante a menudo con los nombres de... Tiene un ladronzor atrevido y me lo va a subir a la mano. El libro de Varian. V-A-R-I-A-N. El libro de Hal Varian de microeconomía. Es el mejor libro de microeconomía que existe. Para mi gusto, ¿vale? Es el que más me gusta. Hay un... En el WOU hay un Varian. Ahí está el ladronzuelo. Sabíamos que lo tenía. Así que nos ha roto todos los esquemas. Quizás podría haber jugado de otra manera. Pero... Pero sabía que lo tenía. Es decir, yo ya sabía que Maza me estaba enfrentando. Una Temur Aventuras que ha salido muy fuerte que no podemos frenarla. Entonces me la he jugado y he dicho, va, si no tiene el ladronzuelo podríamos atracarle vía Maza y Álvar. No ha salido bien. Así que... Así que nada. Ya nos pone muy contra la pared. Si tuviese un segundo ladronzuelo ya sí que estaríamos acabados. O el Time Walk. Puede que tenga el Time Walk aquí profetizado y también nos lo haga. Voy a quedarme enderezado, yo creo. Para intentar bloquear o algo así. El Counter... Que no sé por qué no... Si he dicho que... Ah, bueno. Es que en mi cabeza estaba... El Counter no en mi cabeza estaba que él tenía el Time Walk. Nos quedan siete de vida. Nos ha ganado. Es que las White Winnings estaban muy fuertes pero tienen peines malos. Este... El enfrentamiento al que nos estamos ahora mismo... O sea, el mazo al que nos estamos enfrentando es un mal emparajamiento como estamos viendo. aquí estoy obligado a hacer un bloquear, ¿eh? Y... Eduque Panchi gracias por el follow, bienvenido. Tenga lo que tenga nos gana. Vale, se pone el... Obosh en mano, tierra, de acuerdo. Vamos con el Lurrus. Supongo que jugar la Aspiranta Aluminarca. Me la voy a jugar... Uf, que luego viene Lobos el siguiente turno. Es que nos mata Lobos. Claro, juega Lobos y nos gana. Nada, buena partida. Nos gana con el Lobos. Juega Lobos, Ladronzolo pega de seis y nos mata solo con eso fácilmente. Sí, claro, cuando salga el Diablo 4 voy a jugarlo, por supuesto. Me he tirado todo el mes de marzo jugando al Diablo 1, al Diablo 2 y al Diablo 3. Y mañana empezar a jugar al Magic Legends. Hey, Ian Torres, gracias por el follow, bienvenido. Oye, pues ya he jugado con todo el mundo. No hay nadie más que quiera jugar. Si no hay nadie más que quiera jugar, terminamos el directo. Nadie más quiere retarme ni nada del daista de jugadores. Nadie más quiere... Eh, eh, retarme ni nada del daista. Porque me estaba oyendo a mí mismo. Ya, Colomo, ya sé que quieres jugar pero no puedes. Una partida contra ti mismo. No, vamos a coger energías porque me he encontrado un poquillo mal. El fin de semana ha sido bastante duro. Profesor, es que además creo que nunca hemos jugado tú y yo juntos, ¿no? Si tuviera que hablar de Adam Smith así por arriba... No sé, no tengo ni idea. No sabía que lo hubiese hecho mal. Adam Smith es el... Es una persona muy importante en la economía. No pensaba, hey, yeah, Jesús Liss, buenas noches. Venga, Juan Juan Jesús Liss. No pensé que hubiese hecho nada mal, la verdad. Es el padre de la economía moderna tal y como la conocemos. Venga, Cacasi Perú también quiere jugar. Bueno, Popete, gracias por haber estado. Buenas noches, descansa, cuídate. Cacasi Perú, venga, va, te agrego. Ahí está, José Miguel. Este mazo es tricolor, pero bueno, el verde casi no lo necesita y tenemos dos tierras y un nacimiento de Meléndique que para empezar está bastante bien. Uy, encima robamos el bosque. Lo que nos... Ah, perfecto, la salida perfecta y ya está. Desde el punto de vista... Madre mía, menudo timazo me acaba de hacer aquí Jesús Liss. Me está jugando histórico. Ah, no, espérate, no tiene por qué ser histórico. Claro, este bicho está en estándar. No lo había pensado, está en estándar. Claro, no he dicho nada, no he dicho nada. Tenía que ver quizás el féretro. Bueno. No está mal. Oye, esas fundas... Estas fundas son increíbles, no había visto estas fundas nunca. Claro, como dice Gammus, y no ansioso, Adam Smith no es referente del liberalismo, simplemente de la economía. Sí, o sea, simplemente es un... O sea, es el padre de la economía moderna, es el primer economista que metió las matemáticas como... como... que lo convirtió en ciencia, vamos, la economía. O sea, es un referente en ese sentido. Tiene muchos bichos. Nosotros tenemos pocas formas de matarlos. Como tengo un Jorion en mano, lo que vamos a hacer es jugar a Gurio del Sol para bloquear a alguno de los bichos y el Jorion al siguiente turno. Ese es el plan. Vamos a ver. Vamos a intentar el bloqueo. Esto tiene amenaza, por cierto. Lo de la escuela austriaca no sé por qué hay gente que lo pregunta. Es que no entiendo dónde habéis oído eso de la escuela austriaca. O sea, lo de la escuela austriaca es algo así como los terraplanistas, pero de la economía. O sea, no tiene ningún tipo de relevancia ni interés ni nada. Es como si no existiera. Es como una broma. Es como un chiste. Para entendernos. En resumidas cuentas, es eso. De hecho, yo en todos los años que he estado en la universidad es que jamás he oído ni mencionar nada al respecto de esa escuela austriaca. ni tiene ningún tipo de relevancia a nivel científico. O sea, es todo mentira. Digamos, es todo en plan los terraplanistas, los conspiranoicos de la economía. Es como de broma, Digamos algo así. De todas maneras, no me liéis con esas historias. Leandro habla de que si he visto a los anarcocapitalistas lo que proponen. Pues no, no he visto nada de lo que proponen porque yo no me preocupo por esas cosas. Yo vivo otro tipo de vida, ¿sabes? No es algo que me concierne ni que me importe. Pues me alegro por el gamusino. Ahora ha pasado a ser 6-6. Bueno, no arrolla, ¿no? No. Pero tiene contadores y no podemos matarlo fácilmente. con lo que nosotros tenemos. No sé si incluso la posibilidad de atacar. Ojo, espérate. Me acabo de dar cuenta que también tiene el maestro. El maestro de la del aléfico que tendría que haberlo matado con acto desalmado. Me he girado demasiado. No me tendría que haber puesto el Jorion en mano. Hoy está el chat bastante raro. Sí, justo. Tiene 7 de mana justo ahora. Bueno, yo estoy forzado a bloquear, ¿vale? Vamos a bloquear aquí y vamos a bloquear aquí. Nos matará el Jorion, pero bueno, tenemos otro Jorion en mano. Buscamos tierra, por ejemplo, un pantanito. No nos morimos. Él pierde un bichito al menos. Y tenemos bloqueadores. Muy, muy pesado. No sé por qué estoy jugando un mazo de Jorion cuando en este canal los Jorion los tenemos prácticamente prohibidos. Quizás le podría haber quitado el preservador salvagénito con con el féretro de cristal. Ahora que podíamos. Quizás tendríamos que haberlo hecho. Pero bueno, es cuestión de ir chumbloqueando al preservador salvagénito. Tenemos infinitos turnos por delante para hacerlo. Que va a ser un 20-20. Mientras no arrolle tampoco pasa nada, ¿no? Los elfos están muy fuertes en histórico. En estándar son prácticamente irrelevantes porque como puedes ver les falta les falta pegada. No, no. O sea, es un mazo sin fuelle y con una pegada bastante limitada como estamos viendo ahora ya. Aquí ya se acaba la partida para el mazo. Así que yo en general si os gustan los elfos y eso os recomendaría que jueguéis los de histórico que son buenos. Y los de estándar solamente si os gustan mucho, mucho, mucho y os apetece jugarlos en estándar pues bueno, pues jugadlos. Pero en líneas generales no los recomiendo nada. Sí, Torna dice a Jorion lo juegan los cobardes y los inseguros. Yo no suelo jugar nunca el mazo de Jorion. Pero bueno, por una vez espero no morirme. a lo mejor me muero por jugarlo. A lo mejor me da aquí un infarto y no por un susto demasiado. Vamos a sacar tierra del mazo. De todas maneras la partida está yo creo que ya ganada, ¿no? Él ya no creo que vaya a remontarnos. Le vamos a hacer el adivinar a ver si robamos algo bueno que ya hemos mucho rato las dos cartas son bueno, es que ninguna es mala realmente. Venga, va. He dejado las dos arriba sin darme cuenta de que con esta me quito esta. Ah, no, no, que me estoy liando no he dicho nada. No he dicho nada. No sé por qué por mi cabeza ha pasado que es la de la de que arte. No, pero no, no. Es la de destruir una criatura. Esa. Sí, en general los extremos no suelen ser buenos. Es una evidencia además es una cosa que se puede demostrar científicamente. Pues aún le quedan nueve vidas. Dos ataques más, un ataque más. Los mazos a mí Doom Foretold los mazos de destrucción presagiada siempre me han gustado bastante. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora mismo no están en su mejor momento. Están un poco en el olvido. Vale, José Miguel, jugamos. No recuerdo quién era José Miguel. Es que me puso en el chat su código de jugador y no recuerdo quién era. Es que el nombre del Magic Arena no se parece en nada. Venga, José Miguel, acéptame el reto y jugamos. Era Cacasi y Perú, eso es cierto. Leandro me está haciendo un examen para saber si soy un economista de corazón. Yo es que soy microeconomista y macroeconomista, entonces, digamos que yo soy científico, entonces no puedo hablar de la economía real o del mundo real porque no me dedico a ello, me dedico a la parte matemática. Bueno, me dedicaba porque ahora mismo ya estoy retirado de eso. Me dedicaba a la parte matemática, al tema de modelos económicos y ya está, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Es como un físico teórico o un matemático teórico, pues se dedican a elaborar modelos y tal. José Miguel, te acabo de agregar, solo tienes que aceptarme y retarme. Ah, que lo pusiste mal el código. Si es que no se puede poner mal, si es copiar y pegar. Venga, a ver, te agrego otra vez. A ver si son los dos iguales o no. Son distintos. El bueno es el segundo que has puesto, ¿no? Venga, va. Bueno, popete, gracias por haber estado. Buenas noches, descansa. Jesulis me pregunta que si creo que Strixhaven va a ser una buena colección. No estoy muy seguro. Es que aún no sabemos mucho, solamente conocemos cinco cartas y la temática. La temática a mí no me parece que no me gusta mucho, ¿vale? cómo la llevan, cómo la enfocan. Está disneyizada. Ya sabéis que a veces hablo de esa idea, de ese concepto. Y luego las cartas sí son bastante poderosas. Los comandos, bueno, en español se llaman dictados. Los dictados son cartas bastante poderosas, ¿no? En general, la ausencia de estado en general no es buena. Leandro, si preguntas por eso, la diferencia que existe entre la edad media y la era actual es un poco... Lo que pasa es que no hay ninguna verdad absoluta, pero digamos que la presencia del estado y los impuestos y el gasto público y tal es más o menos lo que nos sacó de la edad media y nos metió en la época en la que vivimos más o menos. Es un poco al menos la evidencia empírica, es lo que nos muestran los datos. Bueno, no sé, no va. Venga, casi, hijo, ¿eh? ¿Acepta? Entonces... Pero es lo que decíamos antes de los extremos. Ni el liberalismo absoluto es bueno ni el comunismo absoluto es bueno tampoco, los extremos son malos, pues... Una referencia buena es cualquier país europeo en el cual la presencia del estado es muy grande, no es comunismo, pero casi. Y cromo con la carta de Gadukelmachito dice, hablando de Xisheren, ¿qué combinaciones hay? Vaya pregunta. Que casi, pero te mandé desafío, ya te tengo. Vale, no me está saliendo, es que voy a reiniciar yo mi Magikarena. Pero por otro lado en Europa también se trata de que los mercados funcionen libremente, de la mayor... O sea, es decir, es un término medio entre el liberalismo extremo y el comunismo extremo, simplemente. Claro, no existe ningún modelo perfecto. Es que no existe la perfección, es que es tontería hablar de la perfección, no existe lo perfecto. Mira, Kakashi, aquí estás, aquí estás. Venga, va, te estoy desafiando, te estoy desafiando, juguemos. Seleccionamos mazo de estándar, venga, va a ser la última partida de la noche porque cuando acabemos esta partida le vamos a hacer raid a a Rust que está jugando, a Rust del Team Magic Lock TK, nuestro buen compañero y amigo Víctor, y vamos a jugar un mazo que sea divertido para acabar la noche, Monored Snow. Nunca juego con Monored y además se me da fatal, me sale fatal siempre, es terrible. Cromo, has gastado una carta de Streamlust, espérate, a ver si es que no la he visto. Ah, sí, sí, la he leído, ¿no? Pero no me acuerdo qué decía, voy a leerla otra vez. Ah, qué combinaciones hay, joder, pues búscalas en Google, es que vaya pregunta, es que no me las sé, si la colección no no ha salido, a ver, esta, me estás troleando, por eso lo haces, ¿verdad? Esta, es que veis, la monoroja a mí nunca me sale mana bicho, jamás, o sea, azul, verde, OneRix, roja, blanca, Sapientium, es quejarme y me lo dan. blanca, blanca, negra, es Plumargentum, dejadme que me las sé, azul, roja, es Prismari, y negra, verde, es Flosmarcítum, creo que he dicho los cinco colores, las cinco combinaciones de colores, y creo que las he dicho, mira, y me estaba quejando de que nunca me sale esto con la monored, zas, me ha salido ahora, la verdad es que nunca me sale, o sea, siempre me quejo de que la monored a mí nunca me funciona como le funcionan a los demás de mana campeón ferviente, mana ladrón de los ricos, pero esta vez me ha salido. Goku, buenas noches, ah, bueno, ya te saludé hace mucho rato, verdad, que me pregunta que si me he planteado alguna vez comprar cartas físicas como inversión, no, nunca me lo he planteado, no me parece que sea una buena inversión, así que nunca me lo he planteado, de verdad. Prefiero conservar bichos en mesa vivos para poder meter filoasco y ganar la partida, es así de sencillo. Así que vamos a, espérate, vamos a meter bichos vivos en mesa y si robásemos la tercera tierra el siguiente turno ya podamos hacer filoasco. Leandro dice que me quiere ver luchar en Sevilla. En diciembre, si todo va bien y se puede, haré un combate en Sevilla. Bueno, un combate o más, serán varios porque estaremos una semana porque es el Arnold Classic, el Arnold Classic dura una semana entera, pero el Arnold Classic dura 3 o 4 días por lo menos, ¿no? Así que durante 3 o 4 días supongo que varios combates podré dar. No sé cómo voy a estar, tendré que ponerme en forma. De nada, Goku. Yo no haría nunca inversión en cartas, es el que no he respondido bien del todo. O sea, yo nunca lo he hecho y nunca me lo he planteado seriamente porque me parece... Uf, tiene una fetch dan. Me parece muy arriesgado. Voy a atacar así. Como mínimo, el elefante no lo llevamos por delante siempre en cualquier situación. O sea, eso es todo lo que tienes para mí. Me parece un mercado... Me parece muy peligroso, es muy arriesgado y muy volátil y lo mismo aciertas, lo mismo fallas, lo mismo explota la burbuja de Magic y se va todo al hoyo, ¿sabes? O sea que... Yo no lo haría. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. No me parece... No me parece muy fiable. No creo que vaya a hacer mucho tour luchando por toda España. Haré lo de Sevilla porque voy con amigos y poco más. Si realmente no voy por la lucha, voy por pasarlo bien. Ya está fallando Twitch. Ya se nos han hundido los espectadores. Como suele ser lo habitual justo a esta hora. Somos letales si no tiene nada, ¿eh? Pues nada, buena partida. Bueno, 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 pues ha sido una noche divertida como siempre. Nos lo hemos pasado genial. Ha estado muy divertido como todas las noches que hacemos jugando con drugos. Mañana haremos Magic Legends a partir de las 6 de la tarde hora de España, un 13 más 1, así que espero veros por allí. Y bueno, nada más que muchísimas gracias por las suscripciones. Buena partida, Kaka, sí. Gracias por las suscripciones, gracias por los bits, gracias por los cofres de Streamlots y por todo el apoyo que dais siempre al canal. Y bueno, nos vemos mañana, ¿vale? Con Magic Legends. Gracias. Hasta luego. Os dejo con Víctor. Quedaos en la raid. Gracias.